Pisa y corre, pisa y corre Pisa y corre, pisa y corre Tu programa deportivo dominical aquí en la 800 Pisa y corre, pisa y corre Con el gran Alfredo González Corredor en primera, corredor en tercera Batazo ahí a largo, difícil por el jardín central El jardinero central la persigue y la captura El manager le grita al corredor de tercera Pisa y corre, pisa y corre Es el programa deportivo que se transmite aquí en Radio 800 La Gigante del Vial Escúchelo todos los domingos de 7 a 9 de la mañana Queda con ustedes la nueva voz deportiva El gran Alfredo González El gran Alfredo González Muy buenos días, muy buenos días Ya estamos aquí muy tempranito Son las 7 de la mañana en punto Hora en que iniciamos nuestro programa deportivo dominical Pisa y corre Que se transmite aquí todos los domingos A partir de las 7 de la mañana Gracias a Dios Gracias a Dios Ya estamos aquí de nuevo en esta cabina de transmisión En Radio 800 La Gigante del Vial Internacional Y es La gran señal deportiva en Nicaragua Gracias a la administración de la radio Al licenciado Martín Madriz Al ingeniero Enrique Quiñones A Lucas Reyes, mi concejal Ayer estuvimos allá por la bonita y fresca ciudad de Nindirí Muy bonito está el parque ahí por la entrada Nindirí Qué bien, ¿verdad? Cuando un municipio progresa Eso es parte de la gestión municipal Y los ciudadanos que habitamos en los municipios Los que lo queremos Nos debemos de sentir agradecidos Pero más agradecidos con Dios Porque la gestión municipal La administración municipal Hace su trabajo correctamente Así es que eso es muy importante Para nosotros los ciudadanos Que convivimos Y que queremos al municipio de Nindirí Gracias a Carlos Aragón Que ya está en las oficinas De NICA Bus Internacional Ya que él está pues ahí siempre Desde que se baja el pasajero Le agarra las maletas Se las acomoda ahí Pa, 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 pa Que su boleto Que ya lo chequea Que en qué asiento va Y listo pues ya es preparado Para que los pasajeros Que van rumbo a Costa Rica Vayan contentos Vayan felices Y sobre todo que vayan bien cómodos Allí en NICA Bus Internacional Nos vimos esta semana Con Carlos Aragón Ahí en una reunión Importantísima Leónel López Importantísima Es una reunión Que estuvimos con Carlos Aragón En una reunión De esas que a veces Los invitan a uno ¿Verdad? Importante la reunión Porque Es una reunión De la que Ya teníamos Experiencia Alrededor de la De eso De la fraternidad De hombres de negocio Y el evangelio completo Ya era la tercera vez ¿Ah? Se pone a reír Leónel López ¿Por qué? ¿Ah? Hombre, ve Me invitó a almorzar Me invitó a almorzar Este Carlos Aragón ¿Ah? Por fin Decimos No, hombre Ay, pero si es una Es una muestra De De solidaridad Es una muestra Bueno, y cuando Él te invita ¿Verdad? O la persona te invita En esos eventos Así Importante ¿Verdad? Ah Sí, sí Claro, claro El que invita Paga Es como dice La Eje Popular ¿Verdad? El que tiene plata Platica Y el que no ¿Qué? Ah, no, no, no Podemos decir eso Así es la cosa Así es la cosa Así es que Ve, por la La carretera Más allá Venimos circulando Ahorita Está fresca La carretera La El ambiente Ahorita Viene un maratón A ir corriendo ¿Verdad? Por la carretera Más allá Así es que Hay que tener Mucho cuidado Pues para la gente ¿Verdad? Con esto De las De los accidentes Y lamentablemente Siempre nosotros En nuestra En nuestra Nota social O más bien Pues en nuestro En lo que hacemos Pues verdaderamente Siempre cada mañana Cada domingo ¿Verdad? Nuestro comentario Desde el jardín central Hombre Esto de los motorizados No No entienden No quieren entender Más bien Yo creo que No quieren No respetan Su vida A los motorizados Pero Yo voy Verdaderamente A A la familia Yo creo que La familia También tiene que ser Un poco incidente También Ya que la policía Nacional No les pone un alto A estos señores Motorizados Estábamos viendo La noticia Que una camioneta A un motorizado Lo partió en dos Que barbaridad Y ayer ¿Verdad? Ahí en la carretera Masaya En el kilómetro 12 Propiamente En la entrada Esquipula Un joven Ahí en su vehículo A toda velocidad Porque el semáforo Del kilómetro 12 Está en mal estado Pues ¿Verdad? La señal lumínica No existe En ese semáforo Un joven Ahí venía A toda velocidad En ese punto Que es un punto Vulnerable Porque hay un supermercado Enfrente Y toda la gente Que está saliendo Del pueblo De Esquipulas Entonces Ahí un señor Ya no pudo Atravesar La carretera Que se convirtió Ahora en tres carriles Y eso hace Mayor dificultad Para los trabucentes Ahí en ese sector Y lo atropelló E inmediatamente El ciudadano Pues falleció Y veníamos Pues ahí en el momento Y quedamos ahí Atrapados Pues en ese Usted sabe La gente se aglomera Y bueno Que fue toda una tragedia Verdaderamente A eso De el mediodía Ayer que veníamos De ver los juegos En Nindirí Entre la Academia Nica Béisbol Del señor Denis Martínez Y la MVP Rivera Sport En la quinta liga De prospectos Y la tercera Copa Weston Ahí estuvimos pues Ahí estuvimos Pero ya vamos a venir Con todos esos detalles Recuerden que nosotros Estamos aquí Por cortesía De Weston Weston es la pelota Indicada para jugar Béisbol y softball En Nicaragua La liga de prospectos Está jugando con la pelota B2000ML Es la pelota indicada Para jugar En el béisbol Mayor A Ya la están consumiendo Y Centroamérica Está jugando Con la pelota De softball S200 Y S300 Así es que juegue Con la pelota Weston Buenos días Buenos días a toda la audiencia De Pisa y Corre Que se transmite Todos los domingos En la 800 La verdad es que sí Estamos viendo A ver qué hacemos Con esto Estábamos practicando Para ver si íbamos A la Olimpiada Pero no se pudo Clasificar Tal vez en la próxima Tal vez en la próxima Dijo La verdad es que En el tema que tocaba Anteriormente Este Es lamentable ¿No? Yo creo que a veces Los padres de familia Como que premian A sus hijos A veces por alguna cosa Que ellos hacen Pero la verdad es que Les entregan la moto Pero no les entregan La parte principal La parte fundamental Que es la Una licencia Para conducir No le dan a conocer La responsabilidad Que le están entregando En sus manos Y yo creo que Eso es importante Porque la responsabilidad Tal vez no solo De la policía Sino que esta es una Responsabilidad compartida Tanto de la familia Como las autoridades Pues pero La verdad es que El ser humano Ahorita anda Principalmente los motorizados Andan como que Como en una ciudad sin ley No respetan Nada Ellos Se vuelan Por donde mejor les parece Para llegar Si ellos quieren Un poco más temprano Pero la verdad es que Les sale mal a veces Las cosas porque No trafican con precaución En la vía pública Y yo creo que Es algo Hay que buscar Como para ponerle Un alto a esto Para dejar de que Ya las cosas Vayan disminuyendo Un poco los accidentes En moto Buenos días Oscar Ya vino Moisés Buenos días Moisés Arce Buenos días A todos nuestros amigos Ollentes Y como apuntaba Don Alfredo Y Néstor Pues esta semana La Policía Nacional De Tránsito Se reunió Con las distintas Escuelas de manejo Con el objetivo De darla a conocer Y que ellos Tengan una mejor Capacitación Hacia los conductores Porque a todos Les enseñan a manejar Como dice el dicho Pero no les enseñan A conducir Entonces ahí Radica el problema Donde más Los accidentes De tránsito Motorizados Se dan cada día Más aquí en la ciudad capital Yo pienso que para mí Las motos No deben conducir Por las principales vías Porque como son Un vehículo pequeño Entonces los demás Vehículos grandes Se aprovechan Y entonces ahí Donde ellos No tienen conciencia A los motorizados Efectivamente Yo creo que más importante También verdad Es la conciencia Y el hablar El conversar De parte de la familia Pues verdad Pero bueno Si compras una moto Hijo Yo le diría Si compras una moto Yo cuando mi hijo Compró una moto Yo le dije Bueno hijo Yo te voy a regalar Le dije El contrato con una funeraria No No pues Pareciera broma Arrimos de Chile Pero así es No así es pues Porque ya ¿Qué vas a hacer? O sea yo como padre Bueno voy a actuar Responsablemente Le digo ¿Por qué? Porque no te puedo hacer Un contrato en el hospital Porque si vas ahí Vas a ir al hospital Pero al hospital Le digo Vas a ir Cuando tengas un accidente Vas a ir Yo solo voy a llegar Al hospital Y efectivamente Así fue la primera vez Con su esposo Y su hijo Pangado en un accidente El segundo Mira papá Me dice No hombre Me dice Esto verdaderamente Tienes razón Mira le digo Entonces ya dejó de pagar Pues le digo La funeraria Pues si si Me dice ya Mejor me dice Voy a vender esta moto Y voy a comprar un carro Perfecto Andas más seguro Pues Más seguro Más asegurado Hay más respeto Hay más respeto Efectivamente Y además Después que uno andando En un vehículo Está más protegido Pues más cuando uno Tiene niños pequeños Hablo de la familia Porque a veces Hay unos personas Irresponsables Que además De que andan en moto Con sus niños pequeños A veces pues yo he visto Y no es broma No es broma No es broma Leónel No es broma Verdad A mí porque Mi portal de Facebook Yo solo publico Cosas verdaderamente Que tienen que ver Con el softball Y el béisbol De los nicaragüenses Pero hay un tipo Esta semana Lo volví a ver Lo volví a ver Al muchacho Con la pierna izquierda Enyesada Y con la muleta Cruzada Desde el manurio Hasta atrás Y hombre No es broma Ahí te voy a mandar La foto A los muchachos Aquí A Moisés Ahí se las voy a enviar La foto Para que la vean Que no es broma Yo ahí voy en la carretera Entonces va Chocho Clase Y ya se invangan Y van entre medio De los carros Los buses Entonces Clase valor Clase valor Que tiene Si efectivamente O el irrespeto También hacia su vida No tenés agilidad Es suficiente Buena y sano Ahora en esas condiciones Pero el equilibrio No tiene el equilibrio En esas condiciones Y entonces Va tal vez la señora Con una pana Al lado Aquí Con el chihuín En la mano izquierda Y entonces Con que mano Se agarra Pues En una mala maniobra Se van todos Va un carro al lado Van Gaan Muertos hasta ahí llegaron Pero bueno La situación Esto es verdad Es bastante lamentable Cuando las cosas suceden De esta manera Así es Pues Bueno Tocar temas Bastante sensibles Aquí en la capital Y siempre Hablando Del ámbito deportivo Hoy se acaban Los Juegos Olímpicos Hoy termina Hoy termina Ayer Una noche Espectacular De ensueño Allá En el Maracaná Se coronó Brasil Bárbaro Primera vez A los penales En 33 años No Primera vez En la historia En la historia En el fútbol femenino Y en el fútbol masculino Porque no había logrado No En el fútbol femenino Hace un partido De serie mundial Y se volvió Y se volvió Espectacular Le dejaron El oro A Neymar A Neymar Se lo dejaron Y definió Como lo grande 24 años Neymar Y lo que le hace falta Ha hecho Mejor las cosas Con el equipo De Brasil Que con el Barcelona En Barcelona Todavía no ha demostrado Su calidad Pero Que con Brasil No hay No hay No hay Más que pedirle Ahí tiene Ha hecho lo suficiente Recorremos que también Aquella goleada Ante Alemania Neymar no estaba Esta vez El El 7-0 7-1 7-1 7-1 Neymar no estaba Y esta vez Si estaba Ante los alemanes Y se hizo sentir Exacto Exacto También Espectacular Usai Ball 9 medallas de oro No hay Más que pedirle La tercera Consecutiva Exacto Tricampeón En 100 metros 200 metros Y 4 por 100 No hay Nada más Que pedirle La ovación Que él tiene A la hora De ingresar La violencia Olimpica Cuando él entra Y la gente Se pone de pie A la ovación Y todo Un legendario Jamajuino El trabajo Que ha hecho Usain Ball Y el trabajo También de Brasil Ayer fue espectacular También Hablar de Michael Fez Se fue Se retiró Según los expertos Difícilmente Vamos a ver A otro Nadador De esa magnitud Ahorita En estos momentos No hay Quien lo reemplace Y En el medallero Estados Unidos Sigue liderando Aprovechando De que Rusia No contó Con más de 60 Atletas Estados Unidos Tiene 43 Medallas Luego le sigue El Reino Unido Con 27 China En la tercera Posición 26 Rusia Está en cuarto Con 17 Alemania Con 17 Japón Con 12 México Vamos a decirle En que posición Está México Porque ya Por fin Ah si Buena muchacha Buena muchacha En Taekwondo En Taekwondo En Taekwondo Perdió la final Si Si la perdió También El boxeador Algo como No recuerdo el nombre Pero el boxeador Bastante bueno Se llevó Medalla Medalla de bronce Este que también Era reconocido Por parte De los mexicanos Ya la Iba por Ah Posición Número 61 México Tiene Tres medallas De plata Dos de bronce Con un total De cinco Ni una de oro Ni una de una Sería Sería interesante Moisés Verdad Y para nosotros mismos Que En nuestro En mi caso personal Que nos gustan Las estadísticas Sería bueno Que en las Quizás en las últimas Tres Juegos olímpicos Sería bueno Más o menos Ver Que países Tantas medallas De oro Tantas de plata Tantas de bronce Por países Y quien es el líder De vermos En las últimas tres En las últimas tres Olimpíadas Quien ha conquistado más Quien ha conquistado más Yo Siempre Estados Unidos Estaba de líder Sí Siempre Estados Unidos Sobre todo En las medallas De oro Sí Pero es importante Digamos saber Verdad En ese sentido ¿Por qué? Porque digamos En las tres últimas Olimpíadas Por ejemplo Estados Unidos Ha cosechado Que se yo 150 y resto De medallas de oro Se podría hacer Un récord Exactamente Para ver las proyecciones También En las próximas Tres Olimpíadas Mundiales Y así mismo Ver si ese artículo Moisés A lo mejor Lo escribimos algo Al respecto Y lo ponemos En nuestra próxima edición De la revista Pisa y Corre Que lo vamos a sacar Ahora en combinación Con ustedes Es un artículo Asociado también Porque Moisés Nos están pidiendo Casualmente Hablando sobre el tema De nuestra publicación En digital Que distribuimos A más de Más de 100 países Pues verdaderamente A través de Con nuestros correos Electrónicos Y las suscripciones Que son más de 5000 Que tenemos Verdad Que lo hacen A través de nuestro portal Suscrito Suscritos Exactamente Pisa y Corre Punto com De nuestro sitio web Triple W Pisa y Corre Punto com Más de 5000 Suscriptores Me han pedido Mucha gente De Estados Unidos De Luxemburgo También me escribieron Yo no sé Si serán Nicaragüenses La otra vez También de Rusia Me dijeron Que por qué No incluíamos En nuestra publicación Temas de fútbol Si Y me dice O sea Eso va a hacerme Ese Don Alfredo Me dice Va a ser más atractiva También su publicación Como para ampliar Un poquito más El comentario De la Si de la revista El contenido El contenido Exactamente Pues verdad Y eso también hace Que nuestra publicación Llegue a mucha más Gente Y también pues Incluir temas Algo del boxeo Pues siempre Los temas históricos Y los temas modernos Pues Pero sobre todo Que lleve la línea Y la trascendencia De hablar de los nicaragüenses Porque eso es lo principal Pues Porque me decían Hay que variar un poquito Alfredo Me dice Pues porque vos Solo pones cosas De fútbol Y de fútbol Y les encanta Me dijeron Verdad Les encanta Cuando ponemos temas De fútbol femenino Lo decían Por ejemplo Tito Rondón Me dice Estoy esperando la publicación Pero no pusiste nada De fútbol femenino Entonces siempre Pero bueno Hay que volverla atractiva Y un poco con eso Recuerden pues Que nosotros estamos aquí Por cortesía De Deportes Rivera Que estamos en Managua Estamos en Managua Chinandéa León Estelar Río Blanco Todo en material deportivo Las placas de reconocimiento Los trofeos Artículos de caza y pesca Le confeccionan El uniforme de su preferencia Estamos de la iglesia El calvario de la iglesia El calvario de la iglesia Es el latino Es el latino que más se destaca Porque Estados Unidos Como que no se toma Muy en cuenta Latino Pues cuando se habla De Latinoamérica Estados Unidos Pues se aparta Se aparta Exactamente Y el que lidera Es Brasil Está destacándose Brasil Ha conseguido Lo que se esperaba Aunque Todavía Con el pesar De que el fútbol Femenino No haya ganado Ni la medalla De bronce Pero consiguieron La medalla De oro En el Bolivol En el bolivol Ah si si También fue un tremendo Partido también Que jugaron ante Rusia Pero ese fue Hoy anoche Que ganaron Y no haber conseguido En femenino Yo creo que Eso como que Borra un poco La tranquilidad La intranquilidad Después de los fanáticos Del fútbol femenino Al obtener La medalla De oro Pero fue tremendo Partido también Ante las alemanas No claro Yo estoy claro De eso Un penalti 4 a 3 Pero yo creo Que eso hace También que le dé Más auge Haber ganado La medalla De oro Es que a los brasileños Les interesaba Ganar la medalla De oro Porque si no Hubiese sido Un fracaso Para el país El fútbol Masculino Como país anfitrión Pero entonces ¿En qué plano Quedaba también El fútbol femenino? Bueno El fútbol femenino También es algo Que llamaba mucho La atención Porque es un país Futbolero Y se deseaba También la medalla De oro Pero no se pudo Y está siempre Latente Y hoy también juega El equipo estadounidense En el basquetbol Hoy es la final En busca de esa Medalla de oro Esa medalla De oro Que Estados Unidos La última vez Que perdió una final En Juego Olímpico Fue en la del 2004 En el 2004 Que la perdió Ante el equipo Ante la selección De Argentina Que lo lideraba Manu Ginobidis Ah, ese nombre Ginobidis Que al final de cuentas Se retiró también Este jugador De baloncesto Así que hoy pendiente De lo que puede hacer Ahí la gana de calle El baloncesto Todo lo de la NBA De la NBA Yo creo que no va a tener problemas Los Juegos Olímpicos Los comentarios Por cortesía De Variedad Yair Todo en juguetería Todo en cristalería La pelota Kenko Sí, esa pelota Kenko Con la que yo practico Allá en mi casa Que me pongo como loco Bangan, bangan Bangan, bangan Ahí me pongo Con mi guante ¿Verdad? Hasta guanteleta Tengo ya Ahí me pongo A agarrar roletazo Hasta 200 Rolling Pero ya voy a aumentar En esta semana Néstor A 225 Voy a aumentar Para ver si va a estar En forma Va a botar La pared de su casa No, la del vecino Así es que Yader Vallejo Propietario de Variedad Yair Está distribuyendo Extensos artículos Deportivos Estamos ubicados En el centro comercial Más grande De Centroamérica En el mercado oriental De la iglesia El Calvario Dos cuadras arriba Una y media cuadra Hacia el sur Ahí a mano derecha Ahí los espera El gerente propietario De Variedad Yair Yader Vallejos Que tiene todo En juguetería También Y todo en cristalería Así que bueno Son las 7 de la mañana Con 21 minutos Vamos a ir al cambio De este momento Leonel López Vamos a prepararnos Entonces porque ya Tenemos aquí Ya nos están comenzando A tirar unos Weaving por aquí Ya nos están tirando Unos weaving Dice Ay Nos están hablando Dice ¿Qué pasó? Dice Con lo del chocolatito Háblenme ¿Cómo salieron los tantos? Claro que sí Hombre Ya vamos a hablarles Y dice que También nos dice Buenos días Licenciado En sintonía De mi programa Del fin de semana Bendiciones Nos dice Ever Arauz Desde mi pueblo Rancherilla Chinandega Donde ya están felices Ever Arauz Necesitamos mi hermano Yo te voy a marcar Por aquí Necesito saber Cómo va la liga campesina Porque hay unos chinandeganos Por este lado Que me dicen Y ahí dice Solo los saludan Dijeron que se inauguró La liga campesina Allá Pero queremos ver Dice Cómo van los chavalos Cómo están ahí Los muchachos Cómo van ahí Pues todos los muchachos Allá en la liga campesina En el sector de Ranchería Porque hay tantos oyentes Dicen Ranchería En Tonalá En El Viejo En Chinandega En Cosmapa También Al lado del Sauce También me estaban diciendo Que nos escuchan por allá Y dicen Y ahí les van a mandar Información Don Alfredo Véngase para acá Un sábado Un domingo Para que comparta Con nosotros Que a propósito También Néstor Y Moisés Y Oscar Tenemos la invitación Para este próximo Sábado 27 de Agosto A la inauguración Nos invitaron A la inauguración De las pequeñas ligas En San Isidro Matagalpa Yo creía que era Yo creía que era más cerca San Isidro Son 117 kilómetros Adelante de Cebaco Adelante de Cebaco Entonces vamos a tener Que Bueno Que encomendarle A uno de ustedes Muchachos Y si es que Decídense Para ver pues Quien va pues allá O A su vuelta A su vuelta Pasa por Cebaco Recogiendo ahí Las verduritas Y ya viene Preñado La guirila La guirila La guirila Con cuajadita El quesito Y ya imagínese usted Una guirilita Con cuajadita Y una remolacha Cocida Que bárbaro Vamos a pasar entonces Allá con Leonel López Y también un saludo especial Para nuestros queridos Ollentes Que nos sintonizan En San José Costa Rica Y en todo Hasta donde se Oye la radio Managua La pinolera del dial Y que feliz Debe estar contento Mi amigo Ervin Calero Hombre Estamos planeando Un viajecito A Costa Rica Ervin Calero Para las fiestas patria Vamos a ver Pues vamos Ya estamos hablando Con Con la gente De Nicabus Internacional Ya me dijo Carlos Aragón Solo me manda la carta Me pone su nombre Me pone su Número de pasaporte Y aquí lo espero Con su maletita Que usted va Rumba a Costa Rica Es un torneo internacional En San José Costa Rica Que nos están invitando A la liga de prospectos Con muchachos De 14, 15 Y 16 años Vamos a ver Pues entonces Si hacemos El viajecito Por allá Son 4 días Del 14 Al 18 De septiembre Para ver Si nos damos Una vueltecita Y viajamos A través de Nicabus Internacional Pero bueno Antes del cambio Comercial Ya tenemos Al hermano Luis Morales Para que nos bendiga Esta mañana Muy buenos días Hermano Luis Nicaragua Entera Y más allá De la frontera Lo escuchan Buenos días Hermano Luis Muy buenos días Muy buenos días Estimados oyentes De la pobreza Emisora Radio 800 Muy buenos días A todos los amables oyentes Muy buenos días A la audiencia Que Dios los bendiga En esta preciosa Y maravillosa mañana Que Dios los bendiga A todos ustedes Amigos y hermanos Que Dios te bendiga Licenciado González Que Dios bendiga A tu familia Que Dios bendiga A todo el staff Que Dios bendiga A todos aquellos amigos Y hermanos Que nos escuchan En los más recónditos De este país En los municipios Valleados y comarcas Que Dios bendiga A los niños A los niños A los jóvenes A los adultos Se abrieron hoy Bendiciones amigos Bendiciones hermanos Dale gracias a Dios Por los hijos Queda viendo a tu hijo Que tienes al lado Queda viendo A tu hermano A tu familia A tu amigo Ellos también Son hechos A imagen y semejanza De Dios Y dale gracias a Dios Porque nos vemos Dale gracias a Dios Porque este sol Que sale Alumbra A buenos Y a malos A justos Y a injustos La Biblia dice Que muchas son Las aflicciones Del gusto Pero de todas ellas Nos librará Dios Si hay lágrimas En tus ojos Si hay angustia En tu corazón Si hay desespero En tu alma Solo Dios Te puede sacar Del momento De la angustia Del momento De la desesperación Del momento Del dolor Cuando flaqueas Cuando ya no quieres Seguir adelante Cuando tus fuerzas Se agotan Se acaban Cuando ya no tienes Esperanza Cuando ya no tienes Consuelo Pues Dios está ahí Dios solo te observa Nomás Dios te deja A ver hasta donde Llegan tus fuerzas Hasta donde tienes Capacidad para poder decir Yo tengo fuerza Para seguir adelante Yo tengo fuerza Para luchar Yo tengo fuerza Para que mis hijos Vayan adelante siempre Vayan con fuerza Con fe Con valor Con vigor Y sean alguien En el día de mañana Saludos amigos Bendiciones Reflexiona Un minuto De reflexión En la vida Podría ser Veinte Treinta años De durabilidad Sobre la paz De la tierra La palabra De Dios dice Y nos enseña En el libro De Eclesiastes Capítulo once Versículo nueve Alégrate joven En tu juventud Y tú me placer Tu corazón En los días De tu adolescencia Y anda En los caminos De tu corazón Y en la vida De tus ojos Pero sabe Que sobre todas Estas cosas Te juzgará Dios Quita pues De tu corazón El enojo Y aparta Tu carne Del mal Porque la adolescencia De la juventud Son vanidad Acuérdate De tus creadores En los días De tu juventud Antes que vengan Los días malos Y lleguen los años De los cuales Diga No tengo En ellos Contentamiento Que maravillosa Es la palabra De Dios Cuando yo era joven Yo creía Que nunca Los años Iban a pasar Yo creía De que Siempre iba a ser joven Siempre iba a ser Un chavalo Por lo general Amigos y hermanos De los jóvenes No reflexiona Como está lleno De juventud Cree que toda la vida Va a ser así Pero al pasar Los años Te venís dando cuenta De que tenés Que esforzarte Tenés que luchar Y tenés Que seguir adelante Porque el día De mañana Tu futuro Tiene que ser bueno Tiene que ser firme Y tenés que Esforzarte Y tener lo tuyo Propio Licenciados y amigos Gracias por darme La oportunidad De dirigirme A ustedes Con un poco De reflexión De la palabra Antes de orar Que Dios los bendiga Que Dios los guarde Que Dios los proteja Vamos adelante siempre ¿Sabe cuál es Lo más lindo Y maravilloso? Que podemos tener 30, 40, 50, 60 años Pero nosotros Nos sentimos joven Porque nuestro espíritu Está vivo Está joven todavía Y vamos adelante siempre Y mientras hay vida Hay esperanza Un saludo A todos los que nos escuchan En Costa Rica Centroamérica Panamá El Caribe Y más allá A través de internet Eremos a Dios Padre que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Glorioso Dios Y maravilloso Padre Venimos delante De tu presencia Y te damos gracias Gracias por este día Gracias por las bendiciones Gracias por todo Lo que nos ha regalado Gracias Señor Por darnos vida Nosotros con vida Tenemos la esperanza De seguir adelante siempre De seguir luchando siempre Con fe Con confianza Con amor Con paz Y tranquilidad Gracias Padre Por todas las cosas Lindas y bellas Que nos has regalado Gracias por tus bendiciones Gracias por nuestros hijos Que los cuidas a diario Gracias porque nos das El alimento diario El vestir El calzar El ver El oír Así mismo Como el andar Te damos gracias Padre Por todas las cosas Lindas y bellas Que nos has regalado Por este sol Que sale Alumbra A buenos y a malos A justos y a injustos Hay muchos que ya Señor Se han movido a trabajar Hay muchos Señor Que van a la iglesia Se preparan ya Hay algunos que van a recrearse A divertirse Y hay algunos Que van a otro Señor amado De igual manera Que se quedan en sus hogares Yo te pido que los bendigas Que los guardes Que los protejas Y que los ayudes En el nombre de Jesús Eterno Dios Y maravilloso Padre Bendiga el licenciado González Y a su familia Bendiga Señor amado Su empresa radial Bendiga este programa Bendiga eterno Dios A todos los amigos A todo el staff Que hacen posible este programa Bendice Los guarda Los protege Los Dale victoria Dale sanidad Dale confianza Esperanza Día a día Para que ellos salgan adelante Y sean gente Más profesionales Señor Porque de eso se trata Ser mejores día a día En el nombre de Jesús Haznos Mejores personas Mejores seres humanos Mejores hombres Mejores mujeres En este país Mujeres valientes Con fuerzas esforzadas Mejores hombres Valientes Con visión Con convicción Para salir adelante Día a día En el nombre de Jesús Padre de la gloria Bendiga Aquellos que están En los hospitales Sufriendo Angustiado Desesperado Sánalo Aquel que tiene cáncer Hernia Quiste Tumor O cualquier enfermedad Que el hombre No puede sanar Pero para ti No hay nada imposible Tú lo puedes sanar Haz un milagro Sobre su vida En el nombre de Jesús Y bendiga A los que están presos Dice tu palabra Que nos acordemos Siempre de ellos Como que si nosotros También estuviésemos presos Porque ellos necesitan En este momento De angustia Y de dolor Necesitan El calor Y el apoyo De aquellos Que somos libres En el nombre de Jesús Bendícelos Guárdalos Y protégelos Por el poder De la palabra Gracias Por esta semana Que pasó Y te pedimos bendiciones Para esta semana Que viene Bendícenos Guárdanos Y protégenos En el nombre de Jesús Le damos las gracias Amén Y amén Y recuerda Hombre y mujer Joven En el momento Más difícil Cuando tus lágrimas Son grandes Y cuando tu dolor Es inmenso En el momento Más difícil Cuando crees Que estás solo Es cuando más cerca Dios Está de ti Que Dios le bendiga Un abrazo Que Dios le bendiga Licenciado Un abrazo A la distancia Muchas gracias Y no me canso De desearte bendiciones Gracias por esta oportunidad Bendiciones Amigos y hermanos Muchas gracias Hermano Luis Siempre nosotros Muy agradecidos Con Dios En primer lugar Con nuestras familias Con usted Que siempre está Anuente A compartir Con nosotros La bonita palabra Y muy agradecidos Y muy agradecidos Dicen también Nuestras amistades Allá en Houston En Houston Nos está sintonizando Nuestro hermano Nicaragüense Osvaldo Palacios Osvaldo Palacios Nos dice Que está Escuchando Estamos escuchando El programa El programa Pisa y corre Bonito programa Nos dice Osvaldo Palacios Desde Houston Vía Aquí vía Whatsapp Que nos está Escuchando Un saludo Pues entonces También para Osvaldo Palacios Y todos los que nos Escuchan En los Estados Unidos Resto del Mundo A través de nuestro Portal Web www.radio800.es Siete de la mañana Con treinta y cuatro minutos Vamos a pasar entonces Allá con Leonel López No sin antes Decirle a ustedes Que ese piso Ese piso Que está todo opaco Y sin brillo Tiene que llamar A Sabri Pín Al veintidós Cinco cinco Veintisiete seis Seis Sabri Pín Le abrillanta Pisos Losas Mármol Madera Le pinta su casa La vivienda Las habitaciones Las habitaciones De los nenes Oscar Gutiérrez Te la van a dejar Pijudita Pijudita Que hay con un decorado Para niños La habitación De El baño El baño también También se lo pinta Las empresas Esas cercas Perimetrales También Las bardas También se las pinta Sabri Pín Así es que llame A Sabri Pín Al veintidós Cinco cinco Veintisiete seis Sabri Pín Brillo Y color sin fin Vamos a pasar Con Leonel López Ya regresamos Weston 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 Es la pelota Indicada para jugar Béisbol Y Sosbol En Nicaragua Y Centroamérica Juegue con la pelota Weston B dos mil ML S doscientos Y S trescientos Weston Distribuida Por Rodeo Sport Weston Weston Es la pelota Para jugar Béisbol Distribuida para todo Nicaragua En Deportes Rivera Que está Presentes En el deporte Nicaragüense ¿Quieres aprender Inglés en serio? Hornstone Es la solución Con reconocimiento Nacional e internacional Matrículas abiertas Infórmate Llamando a los teléfonos Veintidós Cincuenta Sesenta y cinco Diez Y al Veintidós Cincuenta y dos Cincuenta y cuatro Veinticinco Hornstone El mejor Deportes Rivera Presentes En el deporte Nicaragüense Estamos aquí En Managua Chinandea León Estelí Y Río Blanco Todo en material Deportivo Placas De reconocimientos Trofeos Artículos De caza Y pesca Le confeccionamos El uniforme De su preferencia Estamos aquí En Managua De la iglesia El Calvario Dos cuadras Alago Setenta y cinco Baras arriba Llámenos Al veintidós Cincuenta Cincuenta y seis Cincuenta y tres Deportes Rivera Presentes En el deporte Nicaragüense Escuche El programa Deportivo Pisa y corre Todos los domingos De siete A nueve De la mañana En radio Ochocientos Entrevistas Comentarios Noticias Todo acerca Del softball Béisbol Y otras disciplinas Deportivas Pisa y corre En radio Ochocientos La gigante Del dial Con cobertura Nacional Todos los domingos A partir de las Siete de la mañana ¿Te gusta el béisbol Menor El béisbol Juvenil El béisbol Mayorado O profesional ¿Te gusta el softball Femenino El softball Masculino Anúnciese aquí En producciones Deportivas Pisa y corre En radio Ochocientos La gigante Del dial Llámenos Al veintidós Cinco cinco Veintisiete seis seis O bien A nuestro celular Ochenta y tres Noventa y tres Ochenta y cuatro Veintiuno Producciones deportivas Pisa y corre Si usted quiere participar De este programa Llámenos Veintidós Quinientos Cuatro Ochocientos Veintidós Quinientos Cuatro Ochocientos Uno Ochenta y ocho Diez Cuarenta y uno Catorce Ya estamos de regreso Son las siete de la mañana Con treinta y siete minutos Un saludo especial entonces A todos nuestros queridos oyentes Allá en San José, Costa Rica A través de Radio Managua La Pinolera del Dial Las seis setenta AM Debe estar fresquecito Nuestro amigo Erwin Calero Oye ¿Cómo hará? Digo yo Erwin Calero Desde la comodidad de su hogar Desde la comodidad de su aposentro En su casa Dice Yo Alfredo me dice Solo le hago clic Y dice que enciende la radio Dos minutos antes de las siete de la mañana Y ya se conecta con nosotros Pero ¿Cómo hará? ¿Cómo hará? Es como ese radio De don Sergio Rubí Marenco No lo he podido Anduve por ahí cerquita De la casa de don Sergio Esta semana Pero bueno Vamos a ver pues ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así es que Por cortesía de Weston Weston Es la pelota indicada para jugar béisbol y softball en Nicaragua La pelota B2000ML Con esta pelota están jugando los muchachos de la liga de prospectos Centroamérica juega con la pelota S200 S300 en softball Juegue con la pelota Weston Cómprala en el almacén deportivo de su preferencia aquí en Nicaragua Weston La mejor opción distribuida por Rodolfo Sport Que solo distribuye implementos deportivos La liga de prospectos La quinta liga de prospectos Y la tercera copa Weston Jugaron el día ayer Estuvimos ahí en Nindirí Viendo el juego Los juegos entre el equipo de la MVP Rivera Spur Y el equipo de Nicar Baseball Ocho a seis Ganó el día de ayer El equipo de Nicar Baseball A primera hora en la doble jornada Aquí ganó Porfirio Arostegui Perdió Alex Pichardo Aquí se destacó por la MVP Cristian Moreno Ya conoce quién es Cristian Moreno Este muchachito Que jugó en la U12 Fue el mejor pelotero El MVP de la U12 Con 13 años Y anda jugando Contra muchachos De 17 años De 4-3 Este chavalito Cristian Moreno Que es un tremendo prospecto De la MVP De 4-3 Con un doble Tres carreras anotadas Carlos Mejía Se fue de 2-2 Con una anotada Una impulsada Y por el equipo de Nicar Baseball A primera hora Brian Trujillo Se fue de 3-2 Con un doble Dos carreras anotadas Dos impulsadas Por la MVP Verdad Este ganó aquí Ganó En el segundo juego Ganó Santos Harding Y perdió Ariel Marchena Verdad Se desquitó Pues entonces La Nicar Baseball Tres Nicar Base Una Rivera Tres Nicar Base Una Aquí ganó Pues este muchacho Verdad Este Santos Harding Y Ariel Marchena Fue el perdedor Por la MVP Alec Ruiz Se fue de 3-1 Este es un pelotero Bien grande Este muchacho Alec Ruiz Se fue de 3-1 Con una impulsada Y por Nicar Base Carlos Martínez También se fue de 3-1 Con una anotada Mientras tanto Que en la otra jornada Entre el Boer Junior Y los Dantos Junior Aquí ganó el Boer 2-0 A los Dantos Ganó Wilfredo Miranda Y perdió por los Dantos Junior Kevin Ramírez Se destacaron John Morales Por el equipo De El Boer De 2-1 Con un triple Y una carrera anotada Y una impulsada Por los Dantos El segundo partido Quedó 10 carreras A 5 Ganando los Dantos Ante el Boer Junior Ganó Brian Mayrena Y perdió Josué Salomón Se destacaron Por los Dantos Jonathan López Que se fue de 4-3 Con una anotada Y una impulsada Y José Reynosa Quien se fue de 5-2 Con un triple Una carrera anotada Y dos impulsadas Y por el equipo De El Boer Héctor Segundo Se fue de 3-2 Con un doble Dos carreras anotadas Y una impulsada Y Álvaro Gómez También se destacó Con el Madero Batiendo de 4-2 Al igual pues Que este muchacho John Morales Que se fue de 3-3 Con tres carreras Impulsadas Así es que La información De la quinta liga De prospectos Y la tercera Copa Weston Patrocinada Por Weston Por Weston La mejor opción Que solo distribuye Implementos deportivos Aquí en Nicaragua Que bien Que bien Que bien Está Dicen Los muchachos De la liga de prospectos La pelota Weston B2000 Viaja esa pelota Imagínense Si este muchachito Cristian Moreno Con 13 años ¿Verdad? Que es una plumita Una rajita de leña Batió de 4-3 Quiere decir que le está Pegando con ganas Y que la bola B2000ML Está viajando 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 Y está viajando La pelota Weston Porque la está consumiendo La mayoría De las ligas Del béisbol Mayorá La están consumiendo Así como la liga Bayardo Reyes Que ya nos están pidiendo Los detalles Dice como salieron Los muchachos de Veracruz ¿Dónde juegan los muchachos De Veracruz? Ya les vamos a decir Porque ya tenemos Los resultados Por cortesía De Deporte Rivera Los resultados Del béisbol De la primera división Los Dantos Los Dantos Los Dantos ¿Será que llegue hoy? ¿Será que llegue hoy? El Bóer El grande A Le vamos a pasar La escoba Con la escoba ¿Será que llegue? Yo creo que sí Los Dantos No levantan cabeza Lamentablemente Este Ronald Gar Que es uno de los que Uno de los pioneros Del line-up No ha podido No ha podido carburar En el momento grande Y el mismo Filio No han hecho su trabajo Y por otro lado El picheo No ha mantenido El picheo El talón de aquí De la mayor parte De los equipos El relevo Más que todo El relevo Porque a veces La parte de los abridores Hacen su trabajo Hasta el quinto Sexto Séptimo Y cuando le entregan Ya en sus manos Al relevo Es una moneda En el aire Tanto para los Dantos Como para el poder Me dice Erwin Calero Disculpe Me dice Erwin Calero Siempre te escuchamos Hermano Me dice No hombre Me dice Hay un sistema Que te enlaza Desde que ya Los programé Estoy feliz Dice Estoy contento Dice Este Erwin Calero Dice allá pues En San José Costa Rica Que Dice que es un sistema Dice Tengo que conocer Igual como ese radio De Don Sergio Rubí Estoy feliz por el Boer Dice Que tipo de sistema Ah que tipo de sistema Bueno Ahora que vayamos A Costa Rica Ahora que vayamos A Costa Rica Vamos a Y vamos a hacer El programa Desde allá Desde Radio Managua Así es que lo voy a hacer Junto a Erwin Calero Erwin Calero Vamos a estar por allá Posiblemente entre el 14 Y el 18 de septiembre Y vamos a viajar A través de Nicabus Internacional Así es que vamos a hacer El programa con Erwin Calero Entrando allá Desde Radio Managua ¿Qué le parece? Excelente noticia Así es Bueno y hablando De la liga Germán Pomares Ordóñez Juan Carlos Urbina Anda imparable El día viernes Conectó su home run Número 17 También haciendo un resumo El día viernes Lo más destacado Roger Marín Por parte del equipo Del Boer Llegó a su victoria Número 14 Y esto empata A Junior Telles Como los máximos ganadores De esta liga Germán Pomares Ordóñez Y perdió Erasmo Reyes Que no pudo conseguir Esa victoria Y seguirle Los pasos A tanto Roger Marín Como Junior Telles Pero ayer sábado Se continuaban las series Y el equipo del Rivas Le ganó nueve carreras Por tres Al equipo de Chontales Aquí ganó Marlon Altamirano Nueve victorias Siete derrotas Y perdió La carta principal O uno de los Uno de los pitchers Principales El equipo de Chontales José David Rugama Doce victorias Y seis derrotas La serie está Arriba Rivas Rivas La serie Está arriba El equipo Del Rivas Mientras que León Está sepultando Prácticamente Al equipo De Granada Ayer le ganó Nueve carreras Por cero Ganó Arles Zelaya Tres victorias Cero derrotas Perdió Cairo Murillo Pero no el Papa Sino el Junior Una victoria Una derrota Juegos salvados De Edward Jiménez Su número cuatro Y la serie está Tres Cero A favor del equipo De León León que comió A los Granadinos El Bóder El Bóder Le ganó Ocho carreras por siete Al equipo de los Dantos Aquí ganó Roberto Artola Ocho victorias Cuatro derrotas Perdió Samuel Estrada Que también tiene Doce victorias Seis derrotas El juego salvado De Javier Herrera Su número tres Juan Oviedo Conectó de cuadrangular Por parte del equipo De los Dantos Su número diez Edgar Montiel También Mandó la pelota Hacia la calle Y conectó Su home run Número once La serie está Arriba Al equipo del Bóder Mientras que Juan Carlos Urbina Llegó a su Empujada Número Noventa y ocho Está a dos A cumplir O a A conectar Su número Cien Mientras que Matagalpa También Sepultando al equipo De Masaya Ganó siete carras Por seis Al equipo De Masaya Ganó Rigoberto Martínez Seis victorias Dos derrotas Perdió Marlon Aguirre Cero victorias Una derrotas La serie está Tres a cero A favor de Matagalpa Este league Cayó Seis carras Por uno Al equipo De Carazo Aquí ganó Freddy Corea Ocho victorias Ocho derrotas Perdió Armando Montenegro Seis victorias Siete derrotas Juego salvado De Roberto Martínez La serie está Dos Una A favor del equipo De este league Mientras que en Bonanza No se ha podido jugar Recordemos que el partido Ahora esta serie Estaba programada Para allá Era en Rosita Pero al final de cuentas Se trasladó a Bonanza Porque la lluvia No dejaba Y el día de ayer Solo se pudieron O solo se jugaron La parte alta Del tercer episodio Y lo estaba ganando El equipo de Chinandega Dos carreras por uno A la costa caribe Ahí con Honron Despertó Jorge Luis López Su número Diecisiete Pero hoy Hoy a las nueve de la mañana Se continúa Este desafío Y posteriormente Viene el segundo encuentro Martín Martín Espinosa Está a treinta y un Se encuentra Tiene treinta y un dobles A treinta y seis Le faltan cuatro Para empratar la marca Que tiene Hilton Calderón Del equipo De Carazo Mientras tanto Juan Oviedo Está próximo A llegar A cien cuadrangulares Y a cien costales robados Será como el fin de semana pasado Que un juego Duró tres días Ah si La serie entre el equipo del Riva Y la costa Está caribe Yo creo que hizo historia Ese partido Ya llevamos En la historia del Bicol Ha pasado esto Licenciado De que Un partido ocupa Tres días Para terminar Creo que es el más largo Creo que es la historia Creo que estamos hablando ¿Qué le pasa al equipo de Granada Y qué le pasa al equipo de Masaya? Podemos descartar A estos dos equipos Para los octavos Yo creo que En el caso de Masaya Creo que ya Yo creo que ya no tiene chance Para clasificar Hacia la segunda Está A quince juegos De líder Que es el equipo del Bóger Mientras que Granada Está a catorce juegos El equipo del Bóger Chinandega Está en tres y dos También Porque está a diez Juegos y medio Pero está apenas A uno A un juego De poderse clasificar Entre los ocho No sé No sé No sé qué es lo que pasa En el caso de Masaya Porque cambiaron el manager Ahora está No, pero ya regresó Ya regresó Estaba enfermo Estaba enfermo Eso es lo que argumenta El equipo de Masaya Correcto Pero es que Si han analizado la situación Y el seguimiento Al equipo de Masaya Un poco cerca La situación ha estado distinta Cuando el bateo funciona El picheo El picheo no funciona En estos últimos juegos El picheo ha estado funcionando En las cuatro, cinco, seis entradas Y el bateo no ha funcionado Entonces es un fenómeno También lo que está sucediendo No ha carburado No ha carburado ambas cosas Exactamente Y sobre todo el picheo de relevo Y lamentablemente Y lo hemos dicho aquí ¿Verdad? Que el picheo de relevo Es el sostén Para cualquier equipo Para conservar los triunfos O la victoria Y eso es lo que no ha sucedido Verdaderamente con el equipo Del San Fernando Porque las cinco entradas Seis entradas Los picheos se mantienen Pero en las sextas entradas Para allá Hacia la novena Y ahí ya el picheo se cae Así es Recuerden que Para el amigo oyente ¿Verdad? Puede llamarnos al 22-504-800 O bien al 22-504-801 O a nuestra línea Movistar 88-10-41-14 Aquí en cabina Ahí está pues Nuestro máster controlista Leonel López Para el amigo Que me está escribiendo Que quiere hacer Dice Una llamada telefónica Aquí a nuestro programa deportivo En el caso del viernes Este muchacho Pedro Torres Del Rivas Hizo tremendo trabajo Ante los toros No pudieron descifrarlo Y tira muy bien El muchacho ¿Para qué? Y tiene mucho control Y además El relevo sí En ese momento Funcionó Y eso fue lo que le dio La victoria Al equipo de Rivas Saludos Dice para Saludos don Alfredo Saludos para ustedes Y estamos escuchando Su programa Dice aquí En el Guayabo En el Guayabo Dice Me puede decir Cómo salió Cheslor Curver Ayer René López Un saludo Cheslor Curver Ayer de 5-2 En el municipio De Camuapa Dice kilómetro 90 Dice Su doble número 21 22 22 Llegó a 40 Ya 40 carreras Este Bueno Lo que mencionábamos Prácticamente Era nada Le está diciendo Bye bye El San Fernando Ya le dijo Bye bye El San Fernando Bueno Matemáticamente Todavía sigue con vida Pero estamos a 4 fechas Nada más Que termine Ajá Y tiene 20 derrotes Entonces Para poder clasificar Debes de tener Casi el 50% De esos 44 juegos Y con 4 fechas Tenés que barrer Prácticamente Las 4 fechas Y no lo vas a conseguir Bueno Masaya Ya se venía Ya se había Augurado Ver Al equipo San Fernando Fuera Prácticamente Uno pensaba También que Carazo También se podía Caer afuera Y Estelí Pero Estelí Se está metiendo Entre los 8 El que si Uno no se esperaba Era el equipo De Chinandegano El equipo De Chinandegano Uno pensaba Que iba a pasar Tal vez no cómodamente Pero si Entrar entre los 8 Sin problema Clasificado Sin problema Pero esta vez Si se está Complicando Complicando la vida Y el equipo Hay una llamada Y el equipo De los Dantos Perdiendo Ante el Bóger Ahí está el problema Sorpresa Pero la lucha Está en esa Tercera o cuarta Posición La cuarta Quinta Posición Porque ahí está Dantos Matagalpa Y el equipo De Chontales Hay un trigo Abrazado Dantos Están quinto Ahorita Con los partidos De este Pero están empatados En cuartos Con Matagalpa Tenemos una llamada Leonel Vamos a dejar Por ahí el comentario Adelante Buenos días Le escuchamos Está en su programa Deportivo Pisa y corre No Me puede dar El roster del Bóger Del Bóger De la primera división Aló Si me puede dar El roster del Bóger De la primera división O de la profesional Aló Le escuchamos De la primera división O de la profesional Hermano De la profesional Ah no Todavía no hay nada definido Hermano Ahorita son los peloteros Nacionales De la Pero de la profesional Todavía no No han pasado Todavía los No hay todavía Nada Y un poco Pero también Lo que ya están definidos Es el equipo De los Tiburones Orientales De Granada De ese sí Te lo damos aquí En un minuto Mi hermano Pero el Bóger Todavía Eso esperemos Hay una estadística Que el equipo De Granada Tiene seis Derrotas consecutivas Mientras que el Masaya Tiene cuatro Cuatro derrotas Pero el que más pierde Es el equipo De Granada Y de todos los equipos El que lleva Una racha Ganadora Es el equipo Del Bóger Con seis Victorias Consecutivas Espectacular Lo que está haciendo El equipo De indios Del Bóger La posición De los equipos Por cortesía De Deportes Rivera Que está presente En el deporte Nicaragüense En la pelota Nacional De primera división Así es que El Bóger Ya lo decía Moisés Está con 20 ganados Y seis derrotas En el primer lugar La Costa Caribe Con 17 y 7 Y todos esos juegos Pendientes Contra el equipo De Chinondega León Está en tercero Con 16 y 10 Los Dantos Se ubican Con 15 ganados Y 11 perdidos Al igual que El equipo De Matagalpa Chontales Está más abajo Con 14 y 12 Lo contrario Tiene Rivas 12 ganados Y 14 perdidos Igual que El equipo De Estelí Está a ocho Juegos De la primera Del primer lugar El equipo Esteliano Carazo Carazo Está ahí batallando Con 11 ganados Y 15 derrotas Chinondega 9 y 15 También Está a 10 Del primer lugar Granada Tiene 7 y 19 Y Masaya En la última Posición Que tiene 6 ganados Y 20 perdidos Peligrando Peligrando Entonces Granada Masaya Chinondega Verdad Y Carazo Que sigue batallando Contra su rival Que también En la primera ronda Fue el equipo Esteliano Así es que por ahí Va a surgir El clasificado Número 8 Para la siguiente ronda Entre el equipo De Rivas El equipo De Estelí Y el equipo De Carazo Yo creo que Hay equipos Que no han carburado Por la falta De picheo Como el equipo De Masaya Que el equipo De Masaya Era de esperarse Porque en temporada Pasada Casi la mayor parte De todos los años Siempre le pasa Clasifica la segunda vuelta Pero en la segunda vuelta Ya se queda Eso que por falta De picheo Yo creo que Deberían más En hacer pitcher Preocuparse Por generar un poco De muchachos Por buscar muchachos Que sean buenos Y que le puedan ayudar Al equipo No como el equipo De la costa El equipo De la costa Apostaba A los muchachos Jóvenes Y vemos Todos los años La costa Trae muchachos Jóvenes Incluso En sus abridores El problema De la costa Caribe Es que allá Hay sobra Talento Y la cantidad O el tamaño Territorial Es más amplio Que el equipo Que en Masaya Masaya solo Tenés que contar O tenés que captar El talento Solo con el territorio De Masaya No me voy a llamar Leonel Adelante Buenos días Le escuchamos Este ¿Qué posibilidad Le van a Matagalpa De repetir el campeonato? Bueno En este momento En este momento De acuerdo Como está La situación ¿Verdad? El equipo Matagalpino Creo yo que todavía Tiene aspiraciones Pues verdad Porque está ahí En los cuatro Los primeros lugares Me parece que el rival Más fuerte Sería el Boer Si le gana El equipo Si se logra Enfrentar al equipo El Boer Pero yo pienso Que yo estoy Vaticinando Una semifinal Entre el equipo De Matagalpa Y el equipo De la costa Caribe Y estos equipos Se van a reforzar Los que clasifiquen Porque van a haber Tres refuerzos Para la próxima ronda Sí Exactamente Entonces Yo creo que Ahí el equipo De Matagalpa Tiene amplias posibilidades Tiene probabilidades Recuerden que Habría que ver Estadísticamente Siempre hay que jugar Con las estadísticas Cómo está el picheo Ahorita Si hoy fuera Ya a los cuartos De final Matagalpa Porque se enfrenta El primero Con el octavo Y Matagalpa Está en la cuarta Posición Y los Dantos Están en la quinta Posición Entre ellos dos Se estarían disputando Ese pase A las semifinales Entonces Se les complicaría La vida Los Dantos Contra Matagalpa Buena serie Buena serie Exactamente El año pasado Fue Matagalpa Costa Costa y Dantos León En las semifinales Sí Entonces hay que ver Pero el poder Tiene posibilidad De colarse por ahí Pero el poder Es una de las Y la Costa Caribe Al parecer Lo que estoy viendo Es que esta vez Sabemos que La Costa Allá en su casa Es la mamacita De Tarzán Pero que esta vez Ha decaído un poco Será que Tanto tiempo Que por la lluvia No sé El factor clima Le ha afectado No te podría decir Pero tal vez Posiblemente Pero que al final De cuenta La Costa No se ha visto Ese monstruo Que se vio Precisamente En el Pacífico Arrollador Pero eso es un fenómeno También digamos En la Costa Caribe Habiendo tanto talento Por todo Por Bilby Por Puerto Cabezas Por Laguna de Perla Por Bluefield Por Corson Island Por todos esos lugares Verdaderamente Que hay tanto Y tanto Muchachos joven Yo creo que La Costa Caribe Debería ser un equipo Super fuerte No pero también Hay que admirar Hay que admirar El equipo De la Costa Caribe Esa gran rotación De picheo Que tiene esta temporada Sus cuatro abriores Arriba de 10 victorias No pero también El relevo medio es fuerte Ajá El relevo medio es fuerte También pero El caso de Junior Taylor Ernesto Glasgow Wilfredo Piner Piner también Y Shendel Benart Todos arriba de 10 victorias Eso es muestra Que el equipo de la Costa Tiene desarrollo Y tiene principio Para jugar al béisbol Pero hablamos también De lo que decía Moisés La extensión territorial Le da chance Para buscar sus talentos Deberían de serlo Deberían de tenerlo Y en el caso de Masaya Masaya puede ser Que haya talento Pero lo que no tienen Tal vez es la voluntad O el deseo De hacer pelotero Porque si por lo general Vos ves año con año Casi llevan los mismos peloteros Y en base a eso Pues ahí están las consecuencias Mientras no vas preparando Una base Para los próximos años venideros Es difícil que Que vas a Haber resultados positivos Para el equipo Y si no te mueves Hacia las comunidades No vas a conseguir Buenos días Nos dice Nos dice un amigo Dice La final No se equivocan Dice La final va a ser León Costa Nos dice René López Desde el lado de Camuapa 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 Ah Será así Buenos días Charlie Buenos días Good day Charlie Martez Good morning Good morning everybody Bien efectivamente Muy buenos días A toda la afición Estamos en su programa Pisa y Correa Solamente aquí en Radio 800 La gigante internacional Efectivamente Hay un dato interesante Es sobre lo de Juan Oviedo Estaba a dos cuadrangulares De llegar a 100 Y también se está acercando La cifra La que muy pocos peloteros La tienen De llegar a 1500 Imparables O un poco más Es reducida Ya la de los Mijic Ya esa ya Ya casi Hay más de 40 Peloteros que ya llegaron A la cifra de Mijic Uno de ellos Este muchacho A ver como es que se llama No me acuerdo ahorita No tengo el nombre Ahorita Y Ya Le está dando Alzheimer Tomar Herrera Tomar Herrera Tomar Herrera Tomar Herrera Hace 15 días Llegó Marisola Que preparele una sopa De pescado A Charlie Entonces Bien Vamos a ver Juan Oviedo Es posible Vamos a ver Yo no creo que ya Llega ahorita En esta campaña Posiblemente La próxima La recta final Va a cerrar interesante La del Tomar Cuatro fechas Que vienen Difíciles Para varios equipos Ahí Hay equipos Que están establecidos Como el Boer El mismo León Costa Equipos que ya están Claro Que ya están clasificados Pero La presión Para los equipos Que están abajo Para quedarse Puede ser el octavo Van batallando Todavía Yo creo que Va a ser importante Cómo va a ser el cierre El cierre De este campeonato Efectivamente De la temporada regular Bueno Vamos a esperar Entonces a ver Pero lo más importante También aquí Es cómo se desarrolla Porque ahí Entre los cuatro Del cuatro al seis Yo creo que va a ser Una lucha intensa Y el último lugar Para mí Del cuatro al seis Y la pelea Del último lugar Creo yo que eso Va a ser muy interesante Para esta temporada En el primero Y segundo lugar Hay equipos Que ya te están afianzando Como el equipo El Boro Y la Costa Caribe Los otros lugares Los que van a estar Un poco más peleados Sí Es posible también Pero bueno Vamos a ver también Pero que a veces También los equipos Que van en último lugar A veces le hacen daño Pues A veces hacen daño Nada más Ese es lo único Que hacen ellos Pero esperemos que no Esperemos que no Esperemos que no Lo hagan así Así es que Se mantienen pues De líder De cuadrangulares Jordan Pavón Que tiene veinte Jordan Pavón Tiene veinte Del equipo del Boer Jim Aran del Chinandega Tiene diecinueve Ronald Gard Del equipo de los Dantos Tiene dieciocho Juan Carlos Urbina El orgullo de la Quintanina Tiene dieciséis Al igual que justo Rivas de Masaya Con dieciséis Y Jorge Luis López Que juega ahora Para el equipo de Chinandega Que también tiene dieciséis Así que Esperamos pues Verdad Que estos muchachos A ver Este muchacho Batea con soltura Batea con fortaleza Este muchacho Verdad Jordan Pavón Esperemos pues Que siga manteniendo Por ahí La titularidad Verdad En este equipo Al igual pues Que esta hegemonía Que tiene En los cuadrangulares Que es muy importante También para él Y para su equipo Que siga ahí Cosechando Todos esos éxitos Alrededor pues De esta temporada Que no creía yo Verdad Con este muchacho Que pudiera estar ahí Con esto de los cuadrangulares Tenemos una llamada Leonel Adelante Buenos días Le escuchamos Está en su programa Pisa y corre Quería saber hermano Cómo salió Sherlock Culber La noche Y a qué hora fue de hoy Sherlock Culber Ayer se fue de 5-2 Con su doble número 21 22 22 Ah 21 Bueno vamos a revisar Vamos a revisar Bueno La programación para hoy En la continuación De el Germán Pomares Ordóñez Por cortesía De Variedad Yair Todo en juguetería Todo en cristalería La pelota Kenko Sí Ahí le encuentra En Variedad Yair Esa con la que yo practico Charly Malte Esa con la que yo practico Ahí que me pongo Contra la pared Ahora estoy agarrando 225 Pivot Ahí contra la pared Ahí estoy practicando Pero nadie me quiere contratar Para jugar Ni modo Pues por ahí estoy jugando Solo yo como loco Así es que Por cortesía de Variedad Yair Los juegos para hoy Domingo 21 de agosto A las 9 de la mañana En Bonanza Chinandega Frente a la costa A las 10 de la mañana León León Recibe La visita de Granada En Matagalpa Pero van a jugar En San Fernando Van a jugar ahí El equipo de Matagalpa San Fernando Perdón El San Fernando Frente a Matagalpa En Matagalpa En Estelí El Estelí Va a recibir Al equipo de Carazo A las 10 de la mañana En Rivas El equipo de Rivas Recibe a Chontales Y aquí En el Estadio Nacional Hay transmisión De béisbol Por televisión El equipo de El Boer Como equipo de casa Recibe La visita Del equipo De los Dantos Y La serie Está bien difícil Para los Dantos Que tiene 3-0 Y esperemos Pues a ver Que van a hacer De los resultados De este Fin de semana Y ya pues la tabla De posiciones Recordándoles pues Que el equipo Del Boer Está en la primera Posición Con 21 grados Y 6 perdidos Y se apunta A su clasificación Directa Este equipo Porque ya tiene Más del 50% De los juegos Ganados El equipo del Boer La Costa Está por ahí El León Está por ahí Al igual que el equipo De Matagalpa Que ya están cerca De cumplir De los 44 juegos De la segunda ronda Ya están cerca De llegar a las 20 victorias Y por ahí pues Un equipo Con más de 20 victorias Es un equipo Prácticamente Clasificado Bueno Son las 8 de la mañana Con 4 minutos Vamos a pasar entonces Allá con Leonel López Nosotros vamos A venir Con más De grandes ligas Vamos a venir Acá hablando De boxeo Sobre el Chocolatito González Yo tengo Mis puntos De vista Sobre este Tema Del Chocolatito González Creo que Es un tema Muy importantísimo Porque ya se viene La pelea La preparación La planificación Que tiene el equipo De trabajo Del Chocolatito González Está cumpliéndolo Paso a paso Y lo que se viene Pues para el Chocolatito González Es una pelea Muy importante También para Nicaragua Sobre todo pues Porque de lo que se trata No es conseguir también Solamente un título más Sino preservar también Su invicto Y ver lo que puede hacer Por la historia Del boxeo A nivel mundial Y a nivel Nacional Lo que puede hacer Nuestro paisano El Chocolatito González Bueno Vamos a pasar allá Con Leonel López No sin antes decirle A nuestro amigo Y hermano Ervin Calero Que nosotros No somos Los mejores No estamos En competencia Somos originales Ya regresamos Deporte Rivera Presentes En el deporte Nicaragüense Estamos aquí En Nanagua Chinandega León Estelí Y Río Blanco Todo en material deportivo Placas de reconocimientos Trofeos Artículos de caza y pesca Le confeccionamos El uniforme De su preferencia Estamos aquí En Nanagua De la iglesia El Calvario Dos barras al lago Setenta y cinco Baras arriba Llámenos Al veintidós Cincuenta Cincuenta y seis Cincuenta y tres Deportes Rivera Presentes En el deporte Nicaragüense Weston 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 Es la pelota indicada Para jugar Béisbol Y Sosbol En Nicaragua Y Centroamérica Juegue con la pelota Weston B2000ML S200 Y S300 Weston Distribuida Por Rodeo Sport Weston Weston Es la pelota Para jugar Béisbol Distribuida para todo Nicaragua En Deportes Rivera Que está Presentes En el deporte Nicaragüense ¿Quieres aprender Inglés en serio? Hornstone Es la solución Con reconocimiento Nacional E internacional Matrículas abiertas Infórmate Llamando a los teléfonos Veintidós Cincuenta Sesenta y cinco Diez Y al Veintidós Cincuenta y dos Cincuenta y cuatro Veinticinco Hornstone El mejor Deporte Rivera Presentes En el deporte Nicaragüense Estamos aquí En Managua Chinandé León Estelí Y Río Blanco Todo en material Deportivo Placas De reconocimientos Trofeos Artículos De caza Y pesca Le confeccionamos El uniforme De su preferencia Estamos aquí En Managua De la iglesia El Calvario Dos cuadras Alago Setenta y cinco Paras arriba Llámenos Al veintidós Cincuenta Cincuenta y seis Cincuenta y tres Deportes Rivera Presentes En el deporte Nicaragüense ¿Te gusta el Béisbol menor? ¿El béisbol juvenil? ¿El béisbol mayorado o profesional? ¿Te gusta el Sosbol femenino? ¿El sosbol masculino? Anúnciese aquí En Producciones Deportivas Pisa y Corre En Radio Ochocientos La gigante Del diario Llámenos Al veintidós Cinco cinco Veintisiete seis O bien A nuestro celular Ochenta y tres Noventa y tres Ochenta y cuatro Veintiuno Producciones Deportivas Pisa y Corre Escuche el programa deportivo Pisa y Corre Todos los domingos De siete a nueve De la mañana En Radio Ochocientos Entrevistas Comentarios Noticias Todo acerca del Sosbol Béisbol Y otras disciplinas Deportivas Pisa y Corre En Radio Ochocientos La gigante Del dial Con cobertura Nacional Todos los domingos A partir de las Siete de la mañana Si usted quiere participar De este programa Llámenos Veintidós Quinientos Cuatro Ochocientos Veintidós Quinientos Cuatro Ochocientos Uno Ochenta y ocho Diez Cuarenta y uno Catorce Ya estamos de regreso Ya estamos de regreso Ocho de la mañana Con nueve minutos Un saludo para el profesor Roberto del Bobby Fajardo Hoy lo despertó más temprano La esposa Al Bobby Fajardo Pero bueno Es que le haber dicho Si no te levantas temprano Me como el nacatamal Y como el Bobby es aficionado Verdad Al veneno Al veneno En la catamal Al cerdito Entonces Se tuvo que levantar Más temprano No va a ser que lo castigaron Pero ya tenemos En el hilo telefónico A Roberto El Bobby Fajardo Que es nuestro encargado Y la voz autorizada Para hablarnos Sobre el tema del fútbol Aquí en nuestro programa Deportivo Pisa y Corre Buenos días Bobby Te escuchamos Adelante hermano Bien Buenos días A todos los oyentes Del programa Pisa y Corre Un saludo a todos Los que están allá En la cabina central Una de las cosas Que ha venido También Bobociano En el fútbol Nicaragüense Es el regreso De don Jacinto Reyes Gatica Se presentó El día jueves Con una carta Que le mandó La Federación Internacional De FIFA Y una carta Respaldada por Conca Caf Donde él dice De que La Conca Caf Viene Y le dice Que él está A cargo De la Federación Nicaragüense De fútbol Que él siempre Es el presidente De la Federación Nicaragüense De fútbol Pero Pero Muchita carta Ahí no dice Que él Que él La FIFA Y la Conca Caf Le dice Que lo reintegran A su A su puesto Así que va a ver El día De mañana Lunes En la Federación Nicaragüense De fútbol A ver Que es lo que Va a estar Con el Comité Ejecutivo De la Federación Porque Así como Sacó al señor Y del punto A Dulcia Según el Comité Ejecutivo Pues No Fue Una Una salida Inexistente Por parte de él Se tomó Las atribuciones Y lo pudo sacar A su gusto Y antojo Y a los que ha querido Sacar El Senado Gatica Pues El día De mañana Estará Revoluciante Ese Esa reunión Allá En la Federación Nicaragüense De fútbol Posiblemente El señor Agurcia Vuelva nuevamente A la Secretaría De la Federación Nicaragüense De fútbol En la Tercera Liga Nicaragüense De fútbol El día Miércoles Se llevó A cabo Tres Cuatro Partidos Y lo más Lo más Llamativo Fue la derrota De Chinandega FC Allá En el Ináx Chinandega Ni me la acordé Mi hermano Ni me la acordé Que estoy sufriendo El equipo El equipo De Tebaco Lo derrotó Un gol Por cero Ya a último Minuto Esos últimos Minutos Esos últimos Minutos De los equipos Nicaragüenses Señoras y señores Anderson Acosta Al minuto Noventa Le anotó el gol Al equipo De Chinandega Y perdió Primera vez El equipo De Chinandega Después de tanto Tiempo Pierde en el Ináx de Chinandega Así que una por cero Sebaco Mientras que el equipo Del cacique Del diriangén Derrotó al equipo Del Nandamo Esto fue en la tercera jornada El día miércoles Chinandega Perdón El equipo del cacique Del diriangén Que estaban en huelga Porque no le habían pagado Y estaban amenazando Que el día de hoy No se presentaban A la ciudad De Sebaco El día de hoy Les pagaron Pues a los muchachos Del diriangén Felicidades El mes que le debían O los otros dos meses Que le debían Y se fueron contentos El día de hoy Van viajando ya A la ciudad De Sebaco Donde se juegan A las once De la mañana Diriangén De a José Nandamo Entonces tres goles Por dos Los goles anotados Por Jason Coronel Eric Tellez Jorge Portocarrero Mientras Por Nandamo Que sigue anotando goles Anotaba El muchacho Alejandro Es otra de las sorpresas El equipo Del Managua FC Le empató A último momento Al equipo Del Real Madrid De Somoto Norfranazo Armando Cepeda Cristiano Fernández Por parte del equipo Del Managua Larry Herrera Edwin Herrera Y Eduard Murillo Anotaron por el equipo Del Real Madrid De Somoto El otro partido El otro partido Que se jugó De otros partidos Que se jugaron No jugó El equipo Del Real Esteliz No jugó El equipo Del Real Esteliz Porque estaban Que golazo Que golazo Señores Ayer El que pagó El entrada Valió la pena Ver ese golazo De este muchacho Bismar Herrera Que fue un verdadero golazo Ni el punto Espinosa Sabe Como esta pelota Entró el día De ayer Eduard Murillo Anotaba también El primer gol Por el equipo Del Real Madrid De Somoto Y Bismar Herrera El golazo Al minuto 75 Ulises Pabón Anotaba Por parte del equipo Del Walter Ferrer El Managua FC En la cuarta jornada Derrotó Tres goles Por una El equipo Del Mandazmo Huesner De Trinidad Gingis Piñeros Y Norfran Anotaban por el equipo Del Managua Y Mandazmo Dejando los ricos El partido El día De ayer Eso es en la cuarta jornada El día de hoy A partir De las tres de la tarde Aquí en Managua El equipo Doña Hortensia Morán El equipo Chinandegano Viene a visitar Al equipo De la UNAM Managua Duro para el equipo De Chinandega Duro para el equipo Chinandegano Sin embargo Estarán Ahí Esta tarde A las tres En el Estadio Nacional Mientras Que a las seis De la tarde Del día de hoy Seis de la tarde Del día de hoy A ver quién llega A este partido Juventus Espera el equipo Del Real Este Con toda su gente Que estuvo En Conca Champions El jueves Pasado El miércoles Pasado Jueves Pasado Ahí va a estar Frente al equipo Del Juventus Y el municipal Hoy A las once De la mañana Dirian Frente al equipo Del Deportivo Cebaco Allá En la ciudad De Cebaco Así que señores Ya están llamando El profesor Henry Duarte Ha convocado 24 jugadores Para el amistoso Contra la selección De Honduras A celebrarse Este miércoles 24 allá En el estadio Metropolitano De San Pedro Sula Está Dierry Telles El portero Del Juventus Roger Sánchez Portero Del equipo Del equipo De la UNAM Denver Fockbreaker Portero Del equipo Boer De segunda división Oscar López Portero Del Managua FC Rigoberto Fuentes Defensa Central Del Viriangín Roberto Fuentes Defensa Central Del Managua Eric Telles Defensa Central Del Viriangín Axel Silva Defensa Central Del Managua Oscar Acevedo Defensa Central Del Real Esteliz Juvenil Edwin Aguirre Lateral Del Real Madrid Jason Hidgan Del equipo Del Real Esteliz Francisco Paz Del Real Esteliz Michael Montiel Del equipo De la UNAM Jonathan Moncada Del equipo Del Real Esteliz Juvenil Luis Peralta Contención Del Walter Cerretti Norlan Cuadra Ahora Del equipo Del Walter Cerretti Luis Coronel Del Cacique Del Viriangín Eburiz Espabón Del Walter Cerretti Brian García Del Real Esteliz Alexi Somarriba Del Managua FC Luis Galiano Del equipo Del Real Esteliz Daniel Reyes De la UNAM Managua Y Norfranazo Del equipo Del Managua FC El próximo miércoles 24 a partir de las 6 de la tarde Recordemos que siempre Recordemos que siempre somos asesinados Por Multitrán y compañía limitada 26 años transportando el futuro de Nicaragua Nos vamos hasta la cabina central muchachos Hasta Radio 800 La gran señal deportiva en Nicaragua Gracias al profesor Roberto Elbovi Fajardo Hablándonos aquí en nuestro programa deportivo sobre el tema del fútbol Hay más que hablar sobre eso efectivamente Yo creo que esto de la reinserción ¿verdad? De regresar a este O restituirlo O sea ¿cómo es la situación que se da alrededor de esto? ¿Cómo las organizaciones internacionales inciden o mandatan aquí en nuestro país? ¿Verdad? Y yo pregunto Pues yo pregunto Y le preguntaría a la audiencia de ustedes muchachos O sea ¿qué tiene que ver en este caso con Kafka y también la FIFA? O sea cuando no fueron ellos los que eligen o eligieron o propusieron En este caso a los dirigentes nacionales en este sentido Entonces si aquí los dirigentes te dicen Mira sos vos Sos vos y votan por vos Quienes dan tu voto para que vos seas el presidente de determinada federación Sos vos el que lo pone y creo que sos vos De acuerdo no conozco el reglamento verdaderamente de las elecciones De los presidentes de la federación de fútbol Pero si yo te propongo a vos Moisés Yo también te digo Mira no estás haciendo tu trabajo por X o Y razón Yo tengo también por cómo votarte Pero no que venga alguien de la calle Y aquí ¿verdad? En el buen adagio popular Somos oscuridad de la casa Candil de la calle y oscuridad de la casa Y así es la situación Pero bueno ¿Será que la cosa se va a calentar más el día de mañana? Como dice el profesor El problema está en que la FENIFUT no es ajeno De lo que es CONCACAF y lo que es FIFA Estamos de acuerdo Todo ello se rigen bajo esas normativas Incluso aquí el gobierno Ni ninguna Por el aporte que ellos reciben también Ninguna entidad gubernamental No puede tocar o hacer mano Por parte de la A la federación A la federación Sí porque las federaciones son autónomas Autónomas Exacto Y entonces porque un organismo internacional Como FIFA o bien CONCACAF Te viene a decir Vos vas a regresar allí Es que el problema está en que Como Lo avala ellos Lo avala Tanto el presidente Todo se rigen bajo el reglamento Que impone El reglamento internacional Que pone FIFA Ese es el problema Por eso es que ellos Vienen y verifican Si algo está Está malo Ellos vienen Como A mejorar Lo que están haciendo Entonces como también se les da Un aporte De dinero También se habla de Entonces tienen que Ellos tienen que estar ahí Porque no solo Bueno ya me dijiste Todo entonces Entonces lo recompusieron Ahí con dinero No 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 Es que lo que pasa es que La FIFA siempre otorga A todas las federaciones Un porcentaje De la ganancia Entonces por ende Es una parte Donde la FIFA También incluye Pero Acordémonos que somos Parte de la FIFA Y si es el reglamento La FIFA es El que avala Y dispone Si algo está bueno Entonces ellos lo aprueban Si tal Si Oscar salió Seleccionado Fue el presidente Entonces ellos vienen Lo avalan Y te dan el apoyo Sin consultar Si después te pasan Si tal vez tú Los que votaron Te pasan el cerrucho Entonces Que ellos vienen Verifican Y si está malo Y si lo que hicieron Eso Está malo Entonces ellos vienen Y te dicen Vos seguís Porque todo está legal Entonces así pasa Así es el reglamento Que está estipulado No sé Pero qué va a pasar Después de tantas críticas Don Jacinto Reyes Y las críticas Y no solamente las críticas Sino también las pruebas Ajá Las pruebas O sea Por lo que había sido Distituido Ahora reinstituirlo De nuevo Pues eso Va a crear indiferencia ¿Esa la conoce Fipo o la conoce Con Cacaf? Los dos Ya los dos Ya la conocen El caso El problema De Don Jacinto Fue Y creo que Es un secreto A vos Creo que todo el mundo Lo sabe Es el despido Que le hizo A A A A Ese fue Esa fue la bomba Que detonó Y si es bueno Es malo Yo no lo puedo decir Eso Solo ellos lo sabrán Ya los dos Ya han dado Sus declaraciones Los dos dan su postura Y hay que ver Cómo queda Esta novela Yo creo que ahora Va a haber Bastante indiferencia Alrededor de la FENIFU Pues porque Al ver que La CONCACA Avaló y aprueba La restitución De Jacinto Rey Entonces también Los demás compañeros Dicen que Venga de nuevo Don I. Foncio Agurcia Porque ellos Tienen la potestad De restituirlo También Además de que Fueron Electos Propiamente Por las Direcciones De los demás Equipos Si Entonces Ellos tienen También Buscar cómo Avalar eso ¿Quién los Avaló a esto Al secretario Actual Los demás Equipos Los directivos De los demás Equipos Los ejecutivos Exactamente Bueno bueno Vamos a ver Pues como dice Moisés Ojalá Pues que esta novela Termine En un final Feliz O inicie Otro Final Que el que Estamos nosotros Acostumbrados A ver aquí En las distintas Federaciones Porque ya vemos Las distintas Federaciones De De basquetbol De fútbol Entonces Al final Pues que no sabemos Con todo lo que pasa Bueno La información Entonces También estamos aquí Nosotros ¿Verdad? Por lo Lo del Béisbol Vamos a hablar Entonces Tenemos más Sobre el tema Del Del Sí Solo mencionar Que el Barcelona Ayer En la inauguración De la Liga Española Ganó seis Goles Goles por dos Al equipo De Real Betis Tres Dianas El mismo equipo Otra liga ¿Cómo es? No La Liga Española La Liga Española Pero el mismo equipo El Barcelona Sí El Barcelona El mismo equipo Tres Dianas De Luis Suárez Dos de Messi Y uno de Arda Turán Así que seis goles Por dos Hoy juega el Real Madrid Moisés Y Arda Turán Está aprovechando Las oportunidades Que no está Neymar Turán siempre ha tenido El talento Lo trajeron Del equipo Del Atlético De Madrid Lo que pasa Que con lo que Los seis meses Que no pudo jugar Entonces estuvo Inactivo Y yo creo que eso Fue lo que le afectó A este jugador Pero que ya Al ritmo que va Creo que sí Es que era una pieza Fundamental Con el equipo Pero No alcanza Para ser titular No Es que Él lo trajeron Para ser Para ser titular Lo que pasa Como te decía Seis meses Inactividad Lo mermaron No carburó Lo que se esperaba Incluso estaba ya Recogiendo maletas Y se iba a ir Y ayer fue Prácticamente El adiós ¿Qué va a pasar Cuando regrese Neymar Después de los Juegos Olímpicos? Ahorita ya Ajá No es que Turán No usa propiamente Esa posición Lo ponen ahí Porque correte Que el equipo El Barcelona No pudo Fichar A un cuarto Delantero Entonces Lo movieron En esa posición Porque Turán Es más retrasado Turán no juega En esa posición De Neymar Entonces Pero le está resultando Ajá Le está resultando Porque está sustituyendo A Neymar Se podría decir Sí, sí, sí Pero hay que ver Cómo regrese Neymar Efectivamente También el día de ayer El equipo Estábamos hablando Del equipo de Brasil Que le ganó a Alemania Llevaron empatado 1 a 1 Los goles Se fueron a penalti Y ganó el equipo De Brasil 5 por 4 En la ronda De penalti Así que 30 segundos Adelante Esta es la primera vez Que Brasil Gana su medalla de oro Desde que debutaron En 1952 En Helensky Así que Ya ganaron La medalla de oro El equipo de Brasil En fútbol Mientras tanto Que en el equipo De baloncesto De USA Se enfrenta hoy A Serbia Se enfrenta hoy El equipo El Dream Team Que está jugando allá En los Juegos Olímpicos También Donde anda Carmelo Antti Los más connotados Pues Carmelo Anthony Y Durán Y Kevin Durán Los dos jugadores más Porque ahí no fueron LeBron James Y no fue también Stephen Curry Así que Hoy la gran final Entre el equipo De baloncesto Entre el equipo De Serbia Vamos a atender La llamada telefónica Adelante Buenos días Está en su programa Pisa y corre Bueno Aquí San José de Costa Rica Para participar ahí No Y decirles algo La selección De Nicaragua Juega con Honduras ¿Cuándo? Y también ¿Cuándo la selección De nosotros De baseball También Participa? No Y refiriéndose A la FIFA La FIFA La FIFA Es un organismo Mundial Imagínense De Alemania Francia Inglaterra España Todos esos países Potencias Poderosos Y están Submetidos A la FIFA Ahora nosotros Un país Tan chiquitos Tan chiquititos ¿Qué podemos hacer? Lo único que la FIFA Manda en el mundo Es un organismo Grande Pero haya uno Que ellos nunca Han podido mandar En el A los imperialistas Yankees Que ahí hay muchos Norteamericanos Que ni saben Que cosa es la FIFA Pero ahí si la FIFA La acabó Con el FBI Porque el FBI Se mete En cualquier Parte del planeta En cualquier Parte del mundo Ahí si la FIFA No vale nada Y un país Que no es futbolero Los he hecho presos A todos Pero es El FBI Ahí si la FIFA Está Aunque brinque Por donde brinque Está Pero claro La FIFA Es la que manda Es un organismo Que así Viera de ser En casi Todos los deportes Como en el boxeo Que ya no Es como antes Que era por corona Ahora es por negocio Y a la gente A los que les gusta El boxeo Los amantes del boxeo Las Vegas Y todo No nos interesa Lo que gane Un boxeador Lo que nos interesa A nosotros Es el boxeo Es como en el fútbol En el béisbol No nos interesa Lo que gana Los jugadores Lo que nos gusta Es el béisbol El fútbol El boxeo Todos los deportes Que es lo lindo Y claro El dinero ha corrompido Al deporte Y entonces Eso Sería amigo Y como El mejor equipo Del mundo León Lo mejor Que tenemos En Nicaragua Bueno amigo Eso sería Claro que sí Mi estimado León Le estaba riendo La serie Al equipo De Granada 3-0 Está ahí pues El equipo De León Y hoy creo yo Que va a llegar Con la escoba Así que León Está muy bien Gracias pues Por la información Y desde Su comunicación Desde San José Costa Rica Así que Saludos pues Para nuestro amigo Que nos están siempre Escribiendo Vía Facebook Y nuestro portal Pues aquí En nuestro Teléfono personal Hay una Hay una situación Muy importante También Y quiero No quiero dejar Por fuera Pues es un tema Muy importante Charly Martez Usted que anda Alrededor del Del softball Y me escribe Un amigo Que se llama Mauricio Alberto Mauricio Alberto Castillo Y a su hijo Le sucedió Una situación Bastante fea Ya en un Campeonato Centroamericano De softball De lanzamiento Rápido Masculino En El Salvador Le pegaron Le pegaron Un pelotazo En la rodilla Que lo dejaron Prácticamente Imposibilitado Y entonces Me está diciendo El papá Del muchacho Que disculpe Es que ahorita Quiero que haga El comentario Dice ¿Por qué? Dice Para que esta situación De la que le sucedió A mi hijo Verdad Que ya lleva Dos semanas Sin poder caminar Anda en muleta Y hasta La universidad Perdió Y dice Que Verdad Además nos dice Hágame el comentario Amigo Dice Para que esto No pase Con otro jugador Ya que estos Delegados Son irresponsables Solo salen A pasear Con los equipos Y no se preocupan Por los jugadores Les vale madre Dice el señor Verdad El señor Castillo O sea Es una situación Lamentable La que sucede Alrededor de algunos Atletas Y este muchacho Prácticamente Jugando Y representando A Nicaragua En este campeonato Centroamericano De softball juvenil En el mes pasado Prácticamente Le pegaron Un bolazo En la rodilla Que está Ahí el muchacho Ahorita Como dice Él Verdad A ver Donde es El muchacho A ver Si él Nos está Escuchando Dice que no Tiene saldo Pero dice Que hagamos el comentario Si está bien Tal vez A ver Donde me dice Para ver Si lo podemos Visitar al muchacho Y ver Puedes hacerle Alguna entrevista Vamos a ver Si le delegamos A Oscarito A Néstor Que anda por ahí Por el lado Ciudad Sandino Yo creo Que este señor Es del lado De Ciudad Sandino A ver Si me pone El señor De donde Es de Ciudad Sandino A ver Que podemos Hacer Para ver Pues la posibilidad Y hacer El comentario Bueno Vamos a pasar Entonces Tenemos una llamada Leonel Tenemos Ah Tenemos Una llamada Desde Estelí Adelante Buenos días Le escuchamos Buenos días Licenciado Y amigos De Radio 800 Donde Pues Dan el elenco Del beibol Del beibol infantil Del De lo que es El fútbol Lo que es El beibol Y toda Aquella noticia Deportiva Que alrededor De deporte Se da Bueno Primeramente Un saludo A todos los amigos Que nos escuchan Allá en Costa Rica Que próximamente Si Dios quiere Y todo lo permite Estaríamos allá Por la Bella ciudad De Santo Domingo Heredia Allá un hermanamiento Entre La escuela Roberto Clemente Y así mismo También La asociación La fundación Santo Domingo Y allá Con Don Mauricio Al Pilsar Al Pilsar Que le ganó En 1986 Y que bien Recuerda Cuando se tuvo Que enfrentar A Julio Medina Cayetano Verdía Así mismo A Nemesio Porra A Próspero González Ariel Delgado Y dice que Él Cada año Lo recuerda Cuando le ganó Costa Rica Allá en Los Centroamericanos En Guatemala En Guatemala En 1986 Así es que Tenemos los resultados Del Béisbol Infantil Donde Los Pinoleros Perdieron Dice Don Hugo Gutiérrez Un activista Y dirigente Del Béisbol De este Ligue Para que la liga Se pusiera buena Perdió el invicto Desde el año pasado Quedó invicto Este año invicto Y los Diamantes Pues se le cruzaron En el camino Y de esta manera Lo barrieron El día de ayer El equipo De los Cachorros Con los Dantos Era barrido Por el equipo De los Dantos Los Cachorros Y en la otra Categoría Juvenil A Los Cachorros Eran barridos También por los Bravos Y los Norteños Dividían con el equipo De los Diamantes En la Juvenil AA Los padres Eran barridos Por el equipo Los Bravos Y el Real Esteliz Sorprendente Pues fue barrido Por el equipo De los Ángeles De esta manera Pues tremendos Partidos Cinco a cuatro Y cuatro a tres Quedaron los partidos Pero con muchachos Que verdaderamente Pues tienen deseo Y ganas de jugar Béisbol Porque nos hemos Encargado a la tarea Como equipo Real Esteliz Traer muchachos De afuera del campo Muchachos que puedan Al futuro Que si no muy Mal me equivoque Podemos ver Esos muchachos En el béisbol Grande Como ya sea Primera edición O otras ligas Que podrían ser Representativos De la ciudad Esteliz De esta manera Pues eso es Los resultados Del béisbol infantil Y bueno Algo licenciado Que a usted le gusta Como es William Sport Pudimos ver El juego Panamá México En William Sport Allá en el mundial Donde Panamá Le ganaba Que tremendo equipo De Panamá Veíamos muchachos Arriba de 75 millas Como era el relevo Que tenía Panamá Eso pues hace ver Un buen béisbol En la categoría De la mayor Que es la categoría De lo que Es el béisbol De William Sport Y eso pues Nos da Una satisfacción De que Nicaragua Hubiese sido Su campeón Ante ese equipo De Panamá Bueno Esto es alrededor Del béisbol infantil Y como vuelvo Y repito Un saludo A todos Que nos escuchan A nivel En la zona norte Y ahorita Actualmente Estamos departiendo El juego Estados Unidos Rusia Que está Con esto del béisbol Está ganando Están empatados Están en el quinto set Donde el equipo Pues americano Va con 13-10 En esto de la puntuación Del béisbol No le hago mucho a eso Solo estoy viendo Los resultados En la televisión Pero creo ustedes Que son más En esos temas Pues de ahí Está buscando La medalla de bronce Tanto Estados Unidos Como Rusia Y posteriormente Vendrá el juego De Brasil De esta manera Pues estamos Muy frescos Aquí en la ciudad De Esteli Con una bruma Tranquila Amaneció hoy la mañana Y eso hace pues Que la tarde Pueda estar La lluvia Tranquila Aquí en la ciudad De Esteli Así que muchas gracias Bueno Eso alrededor De lo que está sucediendo Tanto a nivel del mundo Como a nivel local Y el equipo De Esteli Que va hoy Por el equipo De Carazo Que tiene que ganar Obligatoriamente El equipo de primera visión De lo contrario Tendría un enredo Porque La serie Pues esto creo Que está interesante Las últimas cuatro fechas Cuando El equipo Creo De Chinandega Tendrá que jugar Con Granada Masaya Rivas Y Chontales Y el mismo Rivas Con Chinandega Con el equipo De Carazo Masaya Y Granada Eso hace que Esteli Tendrá que jugar Uno de los ocho clasificados Muchachos Con las aspiraciones Con las aspiraciones Con el bagaje La gana De hacer las cosas bien Y ojalá Los muchachos Sé que tienen El bagaje Tienen La materia Para imponerse Dentro de los resultados Que le faltan Tanto contra la costa Tanto como contra Chontales León León Y Rivas Y el mismo Carazo Que tiene que ganar A pesar de que Trompezó el día De ayer Esteli Para mí Debe de estar Dentro de los ocho De no ser así Creo que la junta directiva Tendrá que recomponerse Totalmente En su dirección Para poder hacer Un proyecto Que nos dé Un campeonato más Porque el único Que nos ha dado Campeonato aquí En el dos mil once Fue el doctor Dice que es doctor Omar Cisnero El pepino Que de una u otra manera Pues también Nos dio el año pasado Casi meternos A lo que fue Dentro de los ocho Y de esta manera Pues vino también A levantar un equipo Que ganó Veintiocho partidos Consecutivos Y el único Manager que ha podido Tener un poco más De mejores resultados Con el equipo Esteli Que eso nos satisface Porque eso es la pirámide Para todos los niños Para toda la liga Poder estar Que todo con el ansia Y el interés De estar dentro Del equipo De primera edición Actualmente Aquí en Esteli Así que muchas gracias Les agradezco Les dejo el espacio Para que sigan comentando Tanto de fútbol De béisbol De basquetbol Y de todos los deportes Que esta es la única Revista Piscicorre Que comenta Alrededor de todos Los deportes Y que con propiedad Con objetividad Con lo que es Acertamiento Dentro de la materia Estadística Como es Piscicorre A través de Radio 800 Así que muchas gracias Claro que sí Mi estimado Gracias por su comentario Es un informe Amplio Sí efectivamente En la serie mundial Williams Por hablando sobre Pequeñas Ligas Panamá está adelante Una victoria ¿Verdad? En la 70 edición De la serie mundial De pequeñas ligas Afiliadas a Williams Por al vencer Ayer Al día de antier Perdón Por paliza 10 a 2 Ante la novena De San Nicolás De México El abridor Joaquín Tejada Charly Malte Permitió solamente Un hit Y los lanzamientos Rondaban ¿Verdad? Con apenas Cerca de 13 años Este muchachito Joaquín Tejada Ya anda rondando Las 75 77 millas Y ponchó A 9 mexicanos En 4 entradas Y un tercio Y el equipo Panameño ¿Verdad? Así que jugará Su partido Hoy ¿Verdad? Hoy es el duelo Ante el representativo De Europa África Que como perdedor ¿Verdad? Será el próximo rival De México Dentro de los competidores Esto en la serie Mundial Internacional Pero tengo A mi tocayo Allá A mi primo González Desde Pensilvania Adelante Saludos a los oyentes Del programa deportivo Pisa y corre De parte de Antonio González De la organización De las pequeñas ligas De Williamsport Pensilvania Felicito al gran Alfredo González Y su estat deportivo Un saludo a todos Gracias Antonio González Desde Pensilvania ¿Verdad? Que siempre estar Él es el El translator El translator El traductor El traductor El traductor De América Latina O Latinoamérica El representativo De Latinoamérica Es el translator Antonio González Y él siempre es el Traductor El translator ¿Verdad? Que está acompañando A Panamá En este momento Allá En la 70 edición De la serie mundial De las pequeñas ligas Afiliadas a Williamsport Pero que interesante Se pone La situación Alrededor de las Grandes ligas ¿Verdad? Las grandes ligas Están aquí En nuestro programa Deportivo Por cortesía De Weston Weston es la pelota Indicada para jugar Baseball y softball En Nicaragua Juegue con la pelota Weston Ayer Erasmo Ramírez Mejoró su efectividad ¿Verdad? Así es que Los Tampa Bay Le ganaron A los A los vigilantes De Texas El nicaragüense Erasmo Ramírez Participó en una Entrada Completa Y en ese juego Él no permitió Carreras Lo que Mejoró Su efectividad A 3.95 Mientras tanto Que Cheslo Culver Ayer se fue De 5-2 Y también está ahí A tumbar Pues la marca De más De 100 Incogibles Para un nicaragüense En una temporada Y de novato En grande liga Que lo tiene hasta ahora El señor Marvin Benar ¿Verdad? Que llegó A 121 Y esperemos pues Que Cheslo Culver Así como está jugando Pues y que el día de ayer Como decíamos Se fue de 5-2 Con un doblete Y su doble número 21 del año ¿Verdad? Llegando a 21 Y a 103 Cañonazos Dejando su promedio En 296 Pero lo más importante Es que ¿Será que el equipo De Kansas City Clasifique? Está como difícil Moisés Arce Sí También ayer Este Los partidos De ayer Uno Un dato O un pitcher Que hay que darle seguimiento Es Bartolo Colón ¿Por qué? Porque el día de ayer Ganó Y llegó A su victoria Número 11 Con 7 derrotas Pero esto no lo es Estacable Si no es Sus Victoria A nivel global A nivel de por vida Porque Bartolo Colón Llegó A 229 Victorias Lo mencionamos Porque este es De República Dominicana El latino Y el máximo Ganador Es Dennis Martínez Que llegó A O tiene 245 Y este Bartolo Colón Tiene 229 A 16 Entonces Está a 16 Victorias Para empatar Ese récord Que para nosotros Es espectacular Y este El problema está De este De este pitcher Es que ya tiene 43 años Bueno Ya le faltan Pongámosle Una 5 apertura Más o menos Digo yo Hay que ver El calendario Y este Pero ha tenido Una Una temporada De ensueño Lo que suponemos Es que pueda Darle el equipo De los Mets De Nueva York Darle Más tiempo A este A este pitcher Para que lance Y pueda romper Este Récord Esta marca Así que ayer Ganó los Mets 9 carreras Por 5 Ya decía Don Alfredo Ganó Tampa Bay 8 carreras Por 2 Al equipo De Texas Jake Odorici Llega a 8 victorias 5 derrotas Donde jugó Este Erasmo Ramírez El equipo De los Orioles Cayó 12 carreras Por 2 Ante el equipo De los Astros Cayó Tillman Que tiene 15 Victorias 5 derrotas Mientras que Los medias Blancas Que ya están Prácticamente Afuera De los Playoffs Ganó 6 carreras Por 2 Ganó Grissel Por fin Ganó Grissel Su victoria Número 15 Por 6 derrotas 3.15 Y el equipo De los Nacionales Ganó 11 carreras Por 9 Al equipo De los Bravo Ganó Cherzer Que llegó A 13 victorias 7 derrotas Los Dodgers Cayeron 11 carreras Por 1 Al equipo Contra el equipo De Cincinnati Ganó Finnegan 8 victorias 9 derrotas El equipo De Kansas City El equipo De Cheslock Codbert Cheslock Codbert 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 Ok 10 carreras Por 0 Al equipo De los Gemelos Ganó Jan Kennedy 8 victorias 9 derrotas Mientras que Boston Boston ganó 3 carreras Por 2 Al equipo De los Tigres De Detroit Y los Yankees Ganaron 5 carreras Por 1 A los Angels Ganó Cefsa 3 victorias 0 derrotas Perdió Nolasco Ayer Que también El otro Que íbamos a mencionar Este Bueno Las posiciones De los equipos El equipo En la liga Nacional En la liga Americana La división Este Siempre ha sido La más La más peleada Toronto Es líder Los Blue Jays Están de líderes Luego le sigue El equipo De Boston A medio juego A medio juego Del equipo De Toronto Los Baltimore Están a 2 juegos Y medios Los Yankees Están a 6 juegos Y medios El equipo De Erasmo Ramí De Tampa Bay Está a 18 Mientras que La división central Los indios De Cleveland Son líderes Luego le sigue Detroit A 7 Y el equipo De Cheslo Cuthbert Kansas City Está a 8 juegos Del primer lugar No sé Está difícil El equipo De Texas Que en la división Oeste Es líder Luego le sigue Seattle Está a 6 juegos El equipo De Juan Carlos Ramírez Que son los Angels Está a 21 juegos Y medio Out Out Está este equipo En la división Este Pero de la liga nacional Los nacionales De Washington Son líderes Luego le sigue Los Miami Marlins A 9 juegos Y medios Los Mets Que tienen un buen equipo Están a 12 juegos Y medios Mientras que La división central Los Chicago Los Cubs De Chicago Son líderes Una temporada Espectacular Con 78 victorias 44 derrotas Son líderes De la división central Luego le sigue Los Cardinales De San Luis A 13 juegos También están Prácticamente Out Y la división Oeste San Francisco Está Es líder Y los Dodgers A medio juego Así que los Dodgers Como Boston Son los que están Más cercanos A los líderes De su división Moisés Esto quiere decir Que los equipos Donde militan Nuestros competidores La tienen difícil Eh sí Está Están prácticamente El que la tienen Más fácil Es el equipo De Kansas City Que está en 8 Porque acuérdate Que están los Comodines Y por ahí Puede meterse El equipo De Kansas City Está difícil Alcanzar Pero en los Comodines Puede alcanzar Kansas City Hay un cupo Y con respecto A Tampa Bay ¿Cómo están Las probabilidades? Eh no Tampa Bay está eliminado Tampa Bay está eliminado Está 18 No hay Ahí Tampa Bay Está Decirte que dejaron Ir a Matt Moore Que era su pitcher Que mejor resultado Su estelar Se podría decir Sí Entonces ya Ya tiraron la toalla La información De grandes ligas Por cortesía De Variedad Yair Todo en juguetería Todo en cristalería La pelota Kenco En Variedad Yair La encuentra ahí En el mercado oriental De la iglesia El Calvario Dos cuadras arriba Una y media cuadra Hacia el sur A mano derecha Ahí los espera Yader Vallejo Propietario de Variedad Yair Así es que está Distribuyendo Extensos artículos Deportivos Variedad Yair Y por cortesía De Weston La respuesta Para el amigo Que nos dice Los peloteros nacionales Del Bauer Para la profesional Ya confirmados Claro que sí Ahí están ya confirmados Están Roger Marín Johnny Polanco Fidencio Flores Janior Montes Sandor Guido Kenny y Kenny Alegría Hilton Calderón Arnold Rizzo Javier Robles Juan Carlos Urbina Braulio Silva Uber Paz Darwin Sevilla Entre otros Así es que el manager Todavía está En el manager Nelson Cruz Que había sido anunciado En días pasados Por la dirigencia La alta dirigencia Y directivos De los indios Del Bauer Todavía pues No está seguro Para la próxima temporada Liga del Béisbol Profesional Nacional 2016-2017 Y a propósito De selecciones Nacionales Esta semana Ya se reunió E iniciaron Sus prácticas En el campo Del IND La sub-18 Con perspectivas Al campeonato Mundial En Canadá El próximo año Así es que esperemos Pues verdad Que son casi 40 muchachos Los que fueron convocados En su mayoría Son de los que Están participando En el campeonato Germán Pomares Ordoña Que andan rondando Ahí las edades De 16 Perdón 17 Y 18 años Y estos muchachos Pues van rumbo Hacia El fortalecimiento Y hacer la selección En los próximos meses Me comentaba Jorge Luis Avellán ¿Verdad? Quien es el director Para las selecciones Nacionales Que lo hacen Con anticipación Por cuanto Estos muchachos Tienen que Prevalecer Pues desarrollarse Con mucha Más intensidad Y también ¿Verdad? Esto De cara Pues a este De cara a este Torneo ¿Verdad? En En Thunder Bay Que será en Canadá El próximo año 2016-2017 Pero antes Charlie Martez Tienen que ir Del 2 De octubre Del 23 De septiembre Al 2 De octubre Hacia Monterrey México Donde será El campeonato Panamericano Sub-18 Y Nicaragua Pues tiene la responsabilidad Allí De lograr El cupo Que los catapulte Hacia el campeonato Mundial En Thunder Bay En Canadá El próximo año En esta categoría Sub-18 Mientras tanto Que ya Se ha hecho la convocatoria También Para la Preselecta Para el campeonato Nacional Juvenil AA ¿Verdad? Que son muchachos De 15 Y 16 Años Que está Que va a estar Aquí En Managua Este campeonato Nacional Ya todos los Departamentos Van a estar Presentes Después En este campeonato Nacional Que será Del 12 Del lunes 12 Al domingo 18 De septiembre De este año Y para ello Pues ya están Convocados Todos los Departamentos De Nicaragua Y Managua La capital Será sede Del 35 Campeonato Nacional Juvenil Categoría AA O sea Muchachos Nacidos En el 2000 Y en el 2001 Yo lo quería Referirme a lo siguiente Licenciado Sobre lo que decía El muchacho Que fue lesionado Allá En Onde andaban jugando Salvador Oscar Oscar ¿Qué se llama? Oscar se llama Oscar González No Oscar González Es el prospecto El muchacho Se llama Jeffrey Castillo Jeffrey Castillo Pues bien Queremos decirle Que es lamentable Esta situación De este muchacho Porque hoy Hoy en día Pues a estas alturas Está postrado en una cama Y si que en las autoridades Deportivas De softball Anda en muletas El muchacho Ya perdió su universidad Imaginémonos pues El muchacho Que tiene un buen futuro Está en la universidad Y todo esto Tiene que ver Sobre la Y es más Cuando se hace Representación De Nicaragua En otros países Es más lamentable Pues de que no Se le puede auxiliar De que no Que se ponga en negligencia No hay apoyo No hay apoyo Es ahí Es ahí Lo mismo El juego De la federación Nacional Exactamente Porque ahí Te buscan Te buscan Para Te buscan No Pero te buscan Para que los apoyes Que los sirvas Como atleta nacional Pero hasta en ese momento Ya después Se olvidan de todo Ya después Se olvidan de todo Hasta en el momento Son gloria de ellos En cualquier deporte Pero ya después Una vez más Ya después Se olvida Ni quién sos vos Ni sabe Ni cómo te llamas Y es lamentable Porque a este muchacho Se le debe dar Toda la atención Y no es porque Le haya sucedido Solo a él A cualquier otro peloteo Le haya sucedido Se le tiene que dar La suma de atención Porque este es un muchacho Joven Es prospecto Es de softball Y se lo llevaron ahí Porque bueno Es un muchacho juvenil Que tiene futuro Exactamente Y es lanzador Y es pitcher Imaginemos pues Charlie ¿Será que esta federación No tiene fondo Para la responsabilidad social No, no, no Es que en ese momento Se te lleva como atleta nacional Y quien debe responder Es el Instituto Nicaragüense de Deportes Y el delegado Que lo llevaba de la mano Sí, exactamente ¿Dónde está el delegado? Hombre, ahí Y ahí No, y que muchas personas Van a estos torneos Solo por ir a pasear No tienen por qué Deber a ese montón de gente Que nada llegan a hacer Solo en cuanto Los botan a los muchachos De la selección Y ellos se van para otro lado Es avalada Fue avalado Esos goles avalados No, no, no Pero la delegación Fue avalada Sí Además de que Fueron a participar A un campeonato juvenil Centroamericano Centroamericano Claro Que no es por limitación Claro, exactamente Entonces se tiene que echar Los que están ayudando Los dirigentes A esos Y todo eso Que tienen que mirar A este muchacho Porque no es posible Que se quede de esta manera Si va representando A Nicaragua Ahora su estudio Era un campeonato Que tenía mérito Exacto Exacto Sí, sí, sí Siempre a Nicaragua Le hace juego Ahí con En estos campeonatos Pero bueno Pasando a otro tema Del béisbol mayoral Charly Maltés En la liga En la liga Me está diciendo aquí A qué pasó Dice el Fredo ¿Dónde juega hoy el equipo De Veracruz? La liga de La liga Vallardo Reyes En memoria Claro que sí, hombre Hoy la programación Rápidamente Porque me la enviaron aquí Vía WhatsApp En Veracruz El equipo de El equipo de Madrigales C Madrigales Va a estar visitando Al equipo de Veracruz En el campo de Madrigales Amigos El equipo de Pumas De Veracruz Va a estar Visitando a los Madrigales Mientras tanto que En el campo de En el campo de El Raizón El equipo Los originales del Raizón Reciben la visita De Madrigales Sur Mientras tanto que En el campo Los César No sé dónde Este campo Los César Ahí va a estar Recibiendo el equipo Del Cocal A los Madrigales Y en el campo De Piedra Menuda El equipo de Piedra Menuda Recibe al equipo De los amigos De De PM Así que descansa el día Hoy dice La Fiera del Raizón Vamos a ver que podemos Hacer alguna visita Por ahí El equipo de Madrigales Amigos Está en primer lugar Con 11 ganados Y 3 perdidos Seguidos de Amigos Piedra Menuda Con 10 y 2 Empatados Con Piedra Menuda Veracruz Veracruz está Con 9 y 3 Madrigales está Con 8 y 6 En tercer lugar Empatado Con Puma De Veracruz El Cocal Está en cuarto lugar Con 6 y 6 La Fiera del Raizón Con 5 y 9 Empatado Con Madrigales Sur Más abajo Están los Madrigales Con 1 y 11 Y en el último lugar Está el equipo De los originales Del Raizón Que No han ganado Ni uno Pero sí Han perdido Los 14 juegos Que no han jugado Pero lo más importante Es que no se retiran Dicen Saludos Saludos para mi hijo Billy Maltés Que este próximo 23 de agosto Estará de onomástico Saludos para Billy El próximo 28 También su servidor 28 Que es domingo Cae El domingo Y usted va Ambrazado de la mano Con Javier El Chivo García No se acuerda Cierto 28 de agosto Próximo domingo Próximo domingo Próximo domingo Sí Está de cumpleaños Pues son las 8 de la mañana Con 54 minutos Hablemos un poquito Sobre el tema Del chocolatito González Me interesa ¿Por qué? 20 días faltan Para la pelea 20 días faltan Para la pelea Y efectivamente Hay algo muy importante Yo diría Desde mi punto de vista Conociendo un poquito Sobre el tema Del boxeo Que la pelea Se va La va a desarrollar O la va a ganar Quien Estratégicamente Haga sus planteamientos O el planteo de boxeo En los primeros 5 asaltos Ha tenido más propaganda Este muchacho ahora Claro Claro Pero bueno Eso Exactamente Él tiene por qué hablar Tiene que darse publicidad Pero estratégicamente Y el planteamiento Creo yo Que va a estar En los 5 primeros asaltos El planteamiento Que hagan Ambos Pugles Porque ambos Son fuertes Tienen sus estrategias Y ambos son campeones Ambos tienen pegadas Exactamente Y entonces A partir del quinto round Quien plantea Mejor boxeo Y quien muestre Verdaderamente Fortaleza En sus piernas De acuerdo a la preparación Que han tenido Por todo este tiempo Y lo que falta Creo yo que ese es el que va A agenciarse con La victoria Y lo que va a obtener Ese día El 10 de septiembre Pero bueno Nosotros queremos que el nicaragüense gane Pero yo digo que A partir del quinto asalto Para allá Quien muestre fortaleza Y el planteamiento De un boxeo estratégico Eso es lo que va A prevalecer En este combate Yo creo que esta pelea Va a terminar Creo por la vía De la decisión Aunque son dos boxeadores Que tienen bastante pegada Entre los dos Acumulan 65 Nocaud Victoria Pues por nocaud 38 para Román Chocolatito González Y 27 Para Carlos El Príncipe Cuadra Eso hace que estos boxeadores Tienen mucho poder Y tienen mucha guardia Han destacado Lo importante Román Chocolatito Es que aprovecha La deficiencia De los contrincantes Y neutraliza Con sus golpes Duro Pues que tiene Román Chocolatito En tanto El Príncipe Cuadra Solo le destaca Que es un Oper Que tiene El Oper Más importante Es la principal Retaguardia Que tiene Carlos El Príncipe Cuadra Pero Este muchacho El papa De Marcos Caballero El papa De Randy Román Caballero Ha destacado La preparación Que ha tenido Román Chocolatito González O sea Como se entrega Sus entrenamientos Esa Práctica Que tiene Para practicar Sus entrenamientos Y eso Físico Que realiza Román Chocolatito González Que no baja La guardia Mantiene Estudiando Pues viendo Las peleas De Carlos El Príncipe Cuadra Por las horas Nocturnas Para ver Cómo se va A desarrollar Ese día La pelea Hoy se habla Efectivamente Moisés Hoy se habla Efectivamente De una planificación Preventiva Planificada Antes Se iba A los combates Y se decía Bueno A tal fecha Nosotros vamos A dar el peso Pero hoy El entrenador Arnulfo Obando Está diciendo Si A tal fecha Nosotros debemos De estar En tanto El peso Que debe estar Marcando tanto O sea Esa planificación Preventiva De su peso Creo yo Que va Conjunto Con la alimentación A mí no me preocupa Que Román No vaya a dar el peso En lo absoluto Porque sé Que tiene un equipo De trabajo Muy responsable Y que esa Y que esa prevención Planificada De Estrada De Estrada Lo va a hacer Que se equivoque Digamos A pelear en corto Y eso va a ser Un poco La diferencia Del combate Yo creo que sí Porque efectivamente Yo creo que sí Va a haber nocado Pero después Del sexto asalto Porque en nuestro Primero asalto Va a ser Como decía Oscar también Va a ser De mucho cuidado Los dos boxeadores Son buenos Tienen ambas pegadas Y la estrategia Hay que verla también Van a pelear Con sumo cuidado Pero sí Nosotros esperamos Como nicaragüenses De que se Se corone el chocolate Otra victoria más Para Para Nicaragua Y sería la cuarta corona Así es de que nosotros Esperamos Ojalá que pelee Estrategia Porque yo creo que Si esta va a ser La pelea más difícil Para el chocolate Va a ser la más difícil Es una de las más difíciles La pelea del año La pelea Que puede hacer historia Tal vez Bueno No es No es No es Porque la estrategia Sino que también Vamos que Va a ser Psicológico Porque recordemos Que va En juego La cuarta corona Y eso es lo más duro Yo creo que lo más llamativo De esta pelea Es esa cuarta corona Exactamente No tanto El boxeador No tanto Carlos Cuadra Carlos Cuadra No es Otros boxeadores Que le han complicado A chocolate Como el caso De El Gallo Estrada No es el Gallo Estrada No tiene esa calidad Pero lo que él Lo ha impulsado A tener esta Esta fama Por decirlo así O a poner A Carlos Cuadra Como un Peleador Que le puede Hacer O complicar Las cosas Chocolatito González Es por eso Por la cuarta corona Es porque El campeón Es Carlos Cuadra Pero Boxísticamente Es Carlos Cuadra Inferior a Chocolatito González Si vos miras la pelea En YouTube Ahí están Ahí están No tiene esa calidad De Chocolatito González Lo que sí La expectativa es esa De que Si Chocolatito Puede alcanzar Esa cuarta corona Si le puede ganar A un campeón Si es que Viene subiendo De peso Ese es el detalle Lo que está haciendo Él está trabajando Muy bien Porque desde ya El chocolate Lo ha visto Pues nosotros Todos lo sabemos El chocolate Se ha quedado pagado Porque nosotros sabemos De que el chocolate Es de pocas palabras Se ha quedado callado No ha hablado tanto Mientras que él sí Con su rating No ha subido Tantas cosas Que ha dicho Y que va a hacer Muchas cosas Ya psicológicamente De esa manera Él ya lo está Atacando de esa manera Definitivamente Definitivamente Creo yo Y sigo apuntando Que después de la mitad De la Del combate Se va a definir El pleito Así es que El cansancio Creo yo Que Y los errores Defensivos De cualquiera De ellos Será La falta En concentración Y la falta De un plan Digamos Que puedan definirse En los primeros Rounds Son los que pueden ser Los factores Decisivos Y la mayor La mayor experiencia Y la potencia Y el volumen También de los golpes Que puedan Trazar Cada uno De estos Bocsadores Pero después De la mitad Del combate Creo yo Que ahí se va a definir Ya sea por la vía Del knockout O bien Por los errores Que puedan cometer Algunos de ellos Pero bueno Esperemos pues Lo que pueda pasar Para el 10 De septiembre Que todos estamos Con ansia De ver ese combate Y sobre todo Que venga La victoria Y la corona Para nuestro país Porque verdaderamente Estará haciendo Román El chocolatito González Escribiendo Puntos Puntos Y puntos En la historia De el boxeo De nuestro país Solamente ya Para no despedirme Me hacía la pregunta A un aficionado Y me dice En los Juegos Olímpicos Hay cinco aros Que están ahí En la bandera Y se miran Por todos lados ¿Qué significa eso? Dice Bueno Eso de los cinco aros Significa los cinco Continentes ¿No? Efectivamente Así es Los cinco continentes Que participan Ya para irme Charly Maltés A las 10 de la mañana Usted no va a estar Perifoneando ahí En la Quintanina Porque ahí va a recibir El equipo de los Brothers Van a estar recibiendo El equipo de Adunixa Que se encuentra ¿Verdad? En el softball De lanzamiento lento Y en las Américas Uno El equipo de Villa Libertad Estará recibiendo La visita del equipo Oscar Medal Esto en el softball De lanzamiento lento De Managua Donde el equipo De mi amigo Enrique y Tuarte Se encuentra En la primera posición Con 23 ganados Y 5 perdidos Adunixa está en segundo Con 28 El equipo de transporte Oscar Medal Con 18 y 10 En la tercera posición En cuarto Están los Brothers Con 9 y 19 En la quinta posición Villa Libertad Con 4 y 22 Y el equipo Del 5 Estrella Que se retiró Hace rato Desde que se inscribió Así es que Douglas Donald González Perdón Está de Oscar Medal Está en líder De bateo Con 750 De averaje Y Pablo Guido También de Adunixa Batea Para 667 Jorge Alvarado En los mejores lanzadores Aquí se encuentra Hasta este momento Que es bien difícil Ahí en esto De los mejores lanzadores Ahí está Oscar Donald González Quien lanza Para una efectividad De 4.77 Y el líder Y el líder de bateo Es Jorge Alvarado De Adunixa Quien batea Ya decimos Para un porcentaje De 638 La información Por cortesía De Sabri Pim Las bases Hoy van a estar Brillantes Charly Maltés Ahí En el Sky Donde La Quintanina Donde nos Escucha el socio Un saludo Para el socio Que pintó Las bases Con Ahí llamó A Sabri Pim Al 22 55 27 66 Sabri Pim Brillo Y color sin fin Todo lo bueno Se acaba Hemos llegado Prácticamente Al final De nuestro programa Deportivo Estuvimos con ustedes Allá en el Control Master Leonel López Charly Maltés Oscar Manuel Gutiérrez Muise Arce Y yo soy Alfredo González Y les decimos Que Los campos No son basureros Lleve su Bolsita Echa ahí la basura Porque el socio Se disgusta Dice cuando le dejan El campo Todo lleno de bolsa De basura Ahí Entonces el socio Allá anda con su rastrillo Que ni Que ni para comprar El rastrillo Dice que le dan Charly Maltés Pero bueno Al que le gusta El amor por el deporte Hace todo por bien A la comunidad Así es que también Hay que estudiar Y trabajar Para poder progresar Nos vemos Nos escuchamos Hasta el próximo domingo Si Dios así Nos lo permite Y no dejen de sintonizar Hoy La 800 En la transmisión gigante Boer Dantos A partir de las 2 de la tarde Aquí en Managua Nos vemos Escuche el programa deportivo Pisa y Corre Todos los domingos De 7 a 9 de la mañana En Radio 800 Entrevistas Comentarios Noticias Todo acerca del softball Béisbol Y otras disciplinas deportivas Pisa y Corre En Radio 800 La gigante del dial Con cobertura Natural